En el puerto de pajares En el puerto de pajares Y tenía yo un viento de frente Y además acababa de comer un chuletón con patatas Que me ha sentado de pena Y le dijo, a ver, biodramina, calata, biodramina Incluso para ir en bicicleta Aunque no lo han, no lo han, bueno, pues no lo habían previsto Los amigos de biodramina Han dicho avión, barco, tren, coche Pero también bicicleta, por supuesto Van a estar el Barça de centro Faisa Sí, Johan Exclusiva antes de empezar Sí Voy a decirte fichaje año que viene ¿Quién es? He estado aquí hablando con Gijón Sí Y hemos llegado a acuerdo, casi casi hecho ¿Quién es? Vamos a fichar a Joaquín ¿A Joaquín? Joaquín es joven, tiene carrera ¿Quién va a ser joven Joaquín? Puede ser el complemento de Koeman Bien Carlos Herrera Ha dicho que sí Pero ¿cómo es posible? Bueno, a ver si se confirma algún fichaje de refuerzo Hoy hablaban de Viali Hablaban también de... Empieza De Koeman Para jugar en abril Empieza el partido De excepción que juega el Barça Animando el festival Cava Capital Vidal Normal, un bruna tour, tres años Auténticamente espectacular Capital Vidal es el Cava artesanal Juega el Barça por la fundación de Chiqui de Geristain Lo hace hace atrás sobre Vaquero Vaquero más atrás a la debarcación de Serna Que vemos como ocupa la plaza de defensa lateral izquierdo Serna, Serna Emparejándose de momento Mételo ya, mételo ya Un minuto, un minuto mete uno Serna sobre Sergi Sergi está ahora en la línea prácticamente dentro del campo Lanza perpendicularmente Tiene que jugar con línea Que es el que deja muy bien para Vaquero Vaquero podrá hacer jugada Envía hacia la derecha para Eusebio Eusebio horizontalmente a la debarcación de Milla Muy adelantado Milla juega por la izquierda Sobre Chiqui de Miguelistain Pegado a la banda Y encima Curif tiene el morro de decir Que hay jugadores estáticos Pues el pobre Chiqui Me lo ha tenido toda la vida ahí Pisando la cal Ahora dice que Chiqui juega muy estático Desde luego Johan a veces tiene cosas injustas Chiqui ha propiciado un foro de banda Que va a lanzar directamente En Sporting de Gijón Mones la fábrica presenta Las mejores rebajas Las rebajas del año Pero el Barça hoy No puede andar con rebajas Rebajas en todas las secciones Incluso hay ofertas en las secciones Steel Jova Despach actual Y Queen Eibail Son las rebajas del confort Un ejemplo Un comedor modular Por 107.500 pesetas O un puente nido Por 44.900 Las increíbles rebajas Las rebajas del confort En Rocafort ¿Me entiendes, no? Rebajas del confort En Rocafort 142 Se queda bastante bien El Barça por la acción de Vaquero Le pega un empujón Milla a Vaquero Es que me está estorbando Hombre, leñé Que no ve Vaquero Que voy yo con la pelota Hombre La alta sobre Eusebio Eusebio sobre Julio Salinas Venga patata Aloisio está muy desbarcado Prácticamente dentro del área Vamos Va a entrar Julio Salinas Corner Primer lanzamiento favorable Al fútbol club Barcelona En esa portería del corner Donde se va a lanzar el corner Es donde parece la cabina de camioneros Exacto Fíjense que cantidad de banderitas Hay ahí en las paredes Yo no sé si la tele Uy Tenemos que hablarles De lo despistado que va El corresponsal De la tele autonómica Del canal sub Es aquí donde tenemos Que retrámitir hoy el partido Ya verás Y nosotros ¿Qué es lo que tenemos Que retrámitir? Cuidado Corner que lanza Eusebio Lamentablemente mal Y atención Porque se hace con el control Del esférico El jugador Villa Villa quiere sacar No lo consigue Y el Barça fuerza El segundo saque de esquina Después de un barullo Dentro del área pequeña Vamos bien Vamos bien Dos corners Bien, bien, bien Aguántamela Está en el gol norte Está en el gol norte Javi Cárdenas Vamos a darle paso enseguida Va a producirse el segundo Saque de esquina consecutivo Va a lanzarlo también Eusebio Atención Eusebio Lanza el córner Despeja la defensa del Sporting Intenta jugar sin suerte Roberto Es ahora Loisio Que juega por el lateral derecho Tiene que abrir de nuevo Sobre Julio Salinas Bien, Julio Salinas Prosigue Tiene que hacer una jugada Ahora Eusebio Se desmarca perfectamente Va a centrar Eusebio Y fuerza el tercer córner No, no Ah, no, no No, no Muy mal, muy mal Muy mal, hombre Muy mal, muy mal Eusebio Javi Cárdenas Hay un ambientorro aquí Bueno en el gol norte En el lugar de las banderas horteras ¿O no? Pues, eh Abajo de todo No me han dejado Porque está esto llenísimo Está, parece un gallinero Estoy aquí justamente la entrada Si quieres puedo pulsar la opinión De algunos seguidores Sí, sí Pregúntale que Que hacen con tantas banderas horteras aquí Uy, uy, uy Ay, madre que le pegan Hoy, 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 hoy Hoy fallece Hola, es un seguidor de Sporting Sí Esto siempre está así lleno Que va Solamente cuando viene A un equipo grande Cuando viene a algún equipo grande Y cuando el equipo Algo en la campaña anterior A ver, un pronóstico Muy rápidamente ¿Un pronóstico? Sí, sí El que pienso yo El que va a ser El que piense usted Ah, el que pienso yo Tres dos a dos de Sporting ¿Para esto es un pronóstico Para esta tarde? Tres dos no No van a ver Sporting Tres a cero Amado de la afición Sportingista Un chaval de 23 años Que dicen que va para figura ¿Sabes a quién he visto hoy? ¿A quién? He visto Luisito Suárez Uy, uy, uy Al gallego Que dice que venía a ver el Oscar Que es muy bueno Sí, que dice que es muy bueno Este chico Que tiene que prometer mucho Que igual juega la selección española Un día de esto Este Oscar tiene algo que ver Con... Momento, momento Que sepa Felipe por la banda izquierda Recorta bien a Serna Sigue Felipe Se entra con mucho efecto Pereta para Oscar Va a rematar Oscar de cabeza ¡Bloca! ¡Bloca! Zubizarreta Atajó Zubizarreta ¡Oscar! ¡Ele! Con tu rostro disimulas La tontura que acumulas Cuando juras y perjuras Que eres macho y liberal ¡Opa! Ahí va hecho ¡Oscar! ¡Oscar! Macho liberal Juega Vaquero Mete muy bien Vaquero Lástima No pudo controlar Julio Salinas Anticipó Jiménez Ahora sí el balón Sigue controlado por Patata Salinas Tiene que retroceder unos metros Juega hacia atrás para Loisio ¡Venga Ugeide Pachicoc Tú venga Bresilairu! Mete sobre Villa Villa correctamente El U de dos contrarios Es el objeto de falta Favorable el fútbol Club Barcelona Radio Club 25 Minuto 4 Forza Barça Gane su partido contra el riesgo Caíspa le ofrece un servicio de seguros De primera división Caíspa Más que seguros Más que inseguro ahora Chique Vigueristein Que no vio a Vaquero como se incorporaba al ataque Y ahora es de nuevo el Sporting Que controla por mediación del dorsal número 11 Villa Villa tiene que retroceder un poquitín Jiménez reclama al esférico En estos momentos lo controla Moran Oye este Moran era antiguo ministro Quiero recordar ¿no? Parece que es pariente al Moran Ah es pariente Se encuentran dos señores en el tren Y el uno al otro le dice Oiga ¿Sabe usted el último de Moran? Oiga, oiga Que Moran soy yo Ah pues entonces se lo contaré más despacio Bueno, 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 bueno Es Moran Es Moran Es Moran efectivamente Ahora es Roberto Quien lanza perfectamente sobre Eusebio Carrerón de Eusebio ¿Cómo corre Eusebio? Mi preferido Venga Eusebio Venga chico Se desmarca ahora por la derecha El jugador Blaugrana Lineker Sin embargo la pelota le rebota en el tacón Será fuera de banda favorable El Sporting de Gijón Minuto 5 con 49 segundos El empate a cero todavía En el Molinón ¡Rou! ¡Rou! ¡Hombre! Señor Barragán ¿Cómo estamos? Muy bien hombre ¿Sabes aquel que dice Mariano ¿Qué has te metido en la nevera? Sí Dice que mi mujer Me ha dicho que estoy la leche ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Oh! Ya empezamos Bueno, lo que faltaba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué alegría, amigos! Juega milla Milla para vaquero Vaquero horizontalmente no Tiene que retrasar ahora Oblico Mientras la demarcación de Sergi Muy adelantado Patadón de Sergi Habría a ser a punta derecha Ha caído ahora Líneker Y el árbitro no pita Absolutamente nada Can Ramonet El seu restaurant mariner El barri de la Barceloneta El millor peix El millor marisc Més frescos impossible Arriban dues vegades Cada día de la Mediterránea El Cantàbric I les Ries Gallegues Cal recórrer totes les aigües Per portar cap a la Barceloneta El més fresc Després vosaltres triareu A la exposició De Can Ramonet Al més fresc de Catalunya Uy, este es Pedro Pedro dicen que es muy malo Ah, bueno Este Pedro Sí Este Pedro Vamos a analizar a Pedro Sí Lleva unos calcetines además Que no se parecen en nada A los calcetines del Sporting Todos van de rojo Y él va de blanco Estilo Bullo Sí, estilo Bullo Pero me parece que es una tolla Este Pedro De mucho cuidado Ahora juega en su casa Está como Pedro por su casa Está como Pedro por su casa Como Pedro Como Pedro Como Pedro Por su casa Como Pedro por su casa Recoge ahora Felipe Felipe sujetado permanentemente Por Serna Caído al suelo Felipe Y el árbitro Interpreta que es falta Favorable al Barça Danza muy mal Joaquín Recoge Roberto Roberto con Julio Salinas Ya está jugando Julio Salinas De extremo izquierda Pero Julio Salinas Johan ¿Qué no ves que esta pierna A la izquierda La tiene para apoyarse únicamente? Que no sabe nada Johan No estáis sin razón No estáis sin razón No, no, no He estado hablando con Clemente Esta mañana Y me ha dicho que El recorte por la izquierda No lo sabe hacer No lo sabe hacer Es que es inútil en ese lado Si no pueden Es también partido de despiste Luego cambiamos Segunda partido Pero dio resultado en Arus Y vamos a ganar aquí también Así Tática 7-4-1 Es un patata Bueno El árbitro no se decide A pintar el lanzamiento de falta Ahora sí toca Tati Tati a la frontal del área Saltan dos jugadores del Barça Remata lo hizo correctamente Ahora es Heraña Quien se hace con el control Del esférico Chique Vigilistain Que está hoy en todas partes Y en ninguna Intenta robar la pelota Sin embargo controla Jiménez Jiménez abre perfectamente Bien eso todo para Luis Sierra Y Jevil le compra su piso Torre y apartamento A su justo precio Y al contado Y si no quiere cobrarlo Al contado Jevil le tramita su venta Jevil 2-0-7-17-0-0 2-0-7-17-0-0 Sigue jugando en Sporting Pero entra muy bien Cersei desde atrás Y envía rápidamente Al portero Del árbitro Sí Como para poder hablar con él Bueno pero mejor que a Loisio Al que no se le entiende Absolutamente nada Bueno a Subizarreta También se le entiende muy bien Hombre a Subizarreta Sí Subizarreta Sí Ahora juega a Milla Milla mete en profundidad Para Julio Salinas Que juega por la punta derecha No va a llegar Julio Salinas No puede evitar que el esférico Salga directamente Por la línea de fuera de gol Mira como Subizarreta Habla con el árbitro Subi 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 Minuto 9 Radio Club 25 Forza Barça Caíspa Más que seguros Suerte que tenemos hoy aquí a Caíspa Que es como la virgen de Covadonga Pero en versión del Barça Es verdad Sí Tienes toda la razón Sí, sí, sí Tendríamos que poner Pues un sitio como Covadonga Como Covadonga Que incluso que la vuelta ciclista Llegara Exacto Al Covadonga de Caíspa Exacto Y que hiciera una etapa allí Exacto Con final en Caíspa Exacto Claro Hay un conato ahora De incidencias entre Villa Y Aloisio El árbitro No sé si ha señalado córner Falta o qué Porque me cae justamente del otro lado Yo no sé si Yohan lo ve mejor que yo Falta, falta Hay una cantidad Había otro picón Y yo he dicho Le he pegado un grito a Aloisio Que no hable con Losa Es bastante peligrosa Yo no sé si la tele enfoca Un montón de papeles higiénicos Pero hay tantísimos rollos Están más hacia la izquierda Hoy Elefante o Cel Habrá hecho evidentemente Un negocio triple Están todos juntos Es una falta Que es como si fuera un córner Más o menos Hay seis hombres del Gijón Para rematar Dos, cuatro, seis Se incorpora la frontal del área También Oscar Sanda, sanda Sanda con Joaquín Sanda con Joaquín Y esta barrera de uno Porque es que Eusebio Se coloca las manos En los cataplines Pero mira Pero no saltes Eusebio Si no vas a hacer nada Ay, ay, ay Se meto con mucho efecto Despeja bien Sargi de cabeza Hay un doble remate Y finalmente Sin problemas Ataja a Zubi El intento de remate De Oscar En Monza Motors Te está esperando El Alfa 75 Twins Pack Es un Alfa Romeo Impresionante Ya lo sabes Motor dos litros 148 caballos Diferencial autoblocante Al 25% Doble encendido Y variador de fases Monza Motors Hoy habrá coche Evidentemente Para el jugador Que marque En Marina 312 Caserova 220 Avenida Borbón 54 Y Avenida de Roma Número 38 Hombre El chute de Pedro Llega bastante lejos Por eso no es Desde luego No, no Tiene fuerza en los pies Sí, no Fuerza en los pies Pero igual Resulta que después No sabe parar Que es lo más lamentable Atención que hay una pelota Ahora en lo alto Igual va a parar Directamente al río Ahora controla Milla Milla para Roberto Roberto hace un pequeño lío Porque está siendo sujetado Muy de cerca por Felipe El árbitro indica Falta favorable al Barça Hay merdé Hay griterío Hay historias En el gol norte Javi Cárdenas ¿Qué es lo que pasa? Hay tambores Hay trompetas No, no, no Pues no Estoy justamente aquí Voy a intentar entrar en el golf Pero de momento no me dejan Este señor puede pasar por cualquier sitio ¿No? Vamos, muchas gracias Se acaban de dejar de entrar Hay que ver Que chico más amable El señor este ¿No? Me comparado con el que me recibió En el Camp Nou Este hombre Bueno, realmente Es increíble Muy bien Bueno, ahora juega Loviso Lanzado al ataque como lateral Derecho Este chico que en principio Parecía central Ahora resulta que es lateral Intenta jugar en profundidad Sobre Lineker Que hoy está como extremo diestro Y no hay fortuna La verdad es que Beguiristain Que es el único extremo Fíjense como hoy No juega de extremo Está delantero centro Beguiristain Juega de delantero centro ¡Jajan eres un inútil! ¡Se ha vuelto loco! Ahora Romero Estérico Julio Estadillas por la punta izquierda Fíjense como juega con la derecha Pero por la izquierda Porque no sabe jugar con la izquierda Bien, bien Julio Bien Julio con zurda Bien, bien, bien Lanza sobre Vaquero Vaquero para Villa Abre muy bien Villa desintoxicando Diz Cierro derecha Ahora son Aloisio Mata el esférico Aloisio Lo tienen corto de nuevo Sobre Eusebio Eusebio anda unos metros Controla sobre Villa Lástima Le arremató el esférico Morán Y es el Sporting Que juega ordenadamente Desde la defensa Jugador chic del Barça De momento es difícil Quizás Serna y Sergi Son los jugadores más tranquilos Más aposentados En el césped del Sporting de Gijón Discoteca chic Gente como tú Chic Sancugá Chic Barcelona Y Chic Moulins Quería meter ahora el Sporting Por la punta izquierda Lo hace efectivamente sobre Felipe Felipe atrás a Heraña Entre la línea de medios Ofensiva Y falta de Eusebio Oye ¿Ese araña? Sí Me suena un poco raro Pero yo veo una araña Que está ahí Cuidado cuidado Que te puede arañar Oye Oye Está una araña ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está tejiendo ¿Está tejiendo? ¿Y para quién le está tejiendo? Un regalo Y por favor Ah para un regalo Es que de verdad Meter a Torre Bruno aquí Es como un crimen Es como una araña Es como una araña Queridos niños Soy Torre Bruno Bueno Para ti Para ti Para ti Estadria te presentan La increíble oferta El día 11 de marzo Del 3x2 Tú te llevas 3 Y pagas únicamente 2 Hay más de 80 productos En oferta 3x2 En Perica Prat Y Perica Saladría Muy bien Despeja muy bien Serra de primera Tú tienes Perica Prat Y Perica Saladría A la media partida Final de partidos Con goles del Barça Disfrútalos Veremos si marcan el gol Ahora juega Oscar Por la derecha Muy bien Oscar Sigue Oscar hacia atrás Y monumental El corte de Sergi Muy bien Sergi Magistral Sergi Estuvo perfecto en el corte Perfecto en la colocación Muy bien Sergi De momento es el jugador Chic del partido Qué lento va Julio Salinas Julio Salinas Abriendo para Roberto Roberto que intenta Profundizar por el carril Izquierdo No lo consigue Quiere arrebata la pelota Moran Sigue Moran Ahora en posición De extremo derecho Quiere jugar para Felipe Que ha ido al vuelo Y no pasa nada Aquí no pasa nada Era Villa el hombre Que había caído Para mí que se ha pegado Un topetazo O ha resbalado O se ha tirado Nada, nada, nada Pero qué grita esta gente Calladitos Iba a decir de pueblo Calladitos No de pueblo Hermoso Hola, hola Qué bonito Qué bonito Gijón Gijón Eres reina del mar Ah, novia No, este no era Santander Bueno, da igual Aplicamos, está cerca Si cree que no empieza a ver Las cosas claras Acuda óptica Virardel Realice su consulta Sin ningún compromiso Corregimos perfectamente Todas las necesidades visuales Y hemos visto claramente Que esto no era penalti Nuestra profesionalidad Experiencia y tecnología Sálzala a la vista Visítenos En Baixa de San Pérez Y Gabinete óptico En Vallespierre Número 33 Cuidadito que avanza el Barça Lo hace Eusebio Muy bien Es obvio Dentro del área Frena a Mekinstein Le van a quitar la pelota Qué lástima Entró por la punta derecha Chiqui Mekinstein Con todo el campo a su favor Y no supo resolver Porque no era tu pierna Claro Porque juega con la otra pata Mekinstein Johan Pero Johan Que no lo ves Que van con las piernas cambiadas Estos dos Falsa Tú voy a decir cosa Es estática Cambia piernas Para desconcertar Quijón Venga Chiqui Para Sergi Venga Sergi Dentro de la área Chut de Sergi Le pega el portero Pedro Ha parado una Ha parado una Pedro Ha parado una jugada Pedro amigos Es el ídolo del campo Del Quijón Que bien metió Chiqui Mekinstein Para Sergi Lanzó al ataque Que vuelve a frenar El escérico Chiqui Que ahora con el pecho Le remata la pelota a Óscar ¿Qué tal? Hay un buen ambiente En el rojuro ¿Qué, Javi? Sí, me gusta Con la peña ¿Qué peña soy? Flamurtari Peña Flamurtari Después lo hicieron Después lo hicieron Oye, ¿y ese Flamurtari ¿Qué quiere decir? Nada, nada Flamurtari Un nombre que escogimos Para... Para... Que es una pregunta Eh, pues... Flamurtari no era un equipo Que jugó... Sí, pero Flamurtari No es el equipo Que jugó contra el Barça Dos veces consecutivas Sí Bueno, yo diría que sí, ¿no? Por lo que diría que me valiese el retorno Porque desde aquí Oigo muy poco No, te pregunto Si el Flamurtari No es un equipo Que jugó dos veces Seguidas con el Barça Dos años consecutivos No es decir Porque Flamurtari Con el equipo Que jugó Va a ser los años Ya que centra ahora Felipe Ah, yo que puede haber jugada De gol Y la pelota sale directamente A la derecha del portero Zubi Zarreta Eh, mal impulsada Mal impulsada Y además Eh... Eh... Pues, yo diría Que la jugada era posible Era posible de gol Lo que ocurre Es que no pudo alcanzar bien El esférico Este de la primera jugada De peligro Que se producía En el minuto 15 Quizá por error También en el marcaje Eh... Pero por fortuna Para el Barça El balón fue directamente A la derecha Del portero Zubi Zarreta Vuelve a jugar ahora Oscar por la derecha Tras de hacer un pase De Felipe Corta muy bien La defensa del Barça Por mediación de Roberto Valil Vesteis lomba Valil Tu farés la moda Es por We're Moda Bastille Texans Y ahora la primavera Ya es a Valil Porque Valil Presenta la seva Happy Primavera Valil a las galerías Turó A las galerías Piu A la avenida En dos tendas Y Valil Al carrer Boquería La moda jove Al Barribell Si te agrada Bastille Valil Té l'estil L'estil del Barça Juega ahora Miña Lastao l'ataque Sortea un par de contrarios En carrera Pelota que favorece Vaquero Sin embargo Despeja Defensa del Sporting A lo alto saltan Uy que topetazos Han pegado los dos En Serna Y era lo isio Se ha quedado Oye mi negro No me queda Que vaya una pelota Mi negro Oye Alfonso Un trapo te has traído Porque se están empañando Los cristales de la cabina Y empieza Empieza a no ver nada No se ve nada Yo decía Pero debe ser el humillo Es que el calor Está empañando los cristales Oye abre la puerta de atrás No se ve absolutamente nada Intenta meter ahora Eusebio Atención dentro de la área Julio Salinas Venga Julio Salinas Para Vaquero Vaquero tiene que escorarse Un poquitito Mano 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 Oh que penalti más claro Oh 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 Penalti Que mano Senyor Núñez Impressión ràpida I fugaz Penal 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 Bé Això és el que no es pot consentir Que vagi a parlar Amb el Felipe González Que intenta resolver Los problemes I després Ens fan un penal Com una catedral Perquè escolti Avui ho dóna la meva televisió Eh Avui sí que ho dóna A la TV3 És l'únic canal Autonòmic Ho dóna Veritat Sí És l'únic No 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 Ah no La televisión andaluza lo da Y también la televisión gallega Y supongo que los van Pero llavors ¿Por qué le paguem al Barça? Ciudad en todas las televisions Eso es lo que digo yo Última una cosa En un moment Generados Señor Puyol Generados Señor Puyol No le doy nada Ciudad en todas las televisions Dígan Cuidado Oiga ahora Juli salidas por la izquierda Se va Juli 6 hacia el centro Cae falta Como una nena O sea Este hombre cae como una nena Cae como una nena Ay Ay Que me he caído Eh Gorilla Te lo digo en serio O abres la puerta O ya no veo nada Pero es que Es que me llaman la atención Los de aquí cuando gritas No hombre de verdad Abre la puerta Que es que yo no veo nada Venga ya está La falta se produce A 3 metros del semicírculo Está abierta Y atención Recuerden que los chicles De Biedramina Son importantes para estos momentos Juega Chiqui Vigueristán Atención Lineker ¡Alto! Lástima Metió muy bien Chiqui Vigueristán Hace la derecha para Lineker Y el lanzamiento Salió alto por encima del portero Johan ha aprendido Una cosa de los Asuna Que se puede tirar la falta Sí Antes de que el alto lo diga Muy bien Johan Es copiado Es copiado No se ha aprendido Pero ha estado aquí mal Gary No sabía hacer cosas bien Está conmigo Atención Johan Pregunta ¿En qué año fue inventada La Biedramina? Tiempo Uy es muy difícil Es muy difícil ¿En qué años? Si no miras pistas Yo este año He conocido En los años Cuarenta 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 Es correcto Igual que es correcto El lanzamiento para Gary Lineker Cuando frente lateral izquierdo De área de castigo Falta falta Resuelve bien Lineker Pero ha sido objeto de falta Clarísima falta Pues que se produce Frente lateral izquierdo Del área de castigo Oye Arus ¿Tú cómo has visto? ¿Involuntario o no la mano? Quizá un poco involuntario Pero mano No, bueno Lo que es clarísimo Es que ha roto totalmente La trayectoria del balón Exactamente Vamos Oye La Biedramina Para el mareo de calor También va o no va Pues yo diría que no Es antimareo Pero el mareo del calor Biedramina ventilador Biedramina ventilador Suerte que tengo aquí yo Pues un ventilador En forma de papel Con la alineación Que puedo ir escalando Venga Cuidado Así me voy abanicando Lanzamiento de falta Sin provecho Lanzada por Eusebio Es fuera de banda De nuevo Para el Barça Ustedes no se lo creerán Pero Alfonso Es que es auténtica El tema de Chornoso Se está abanicando Con el papel Donde tiene la alineación A ver si se oye por aquí Que soy como la Lola Flor Que tengo a mi Rosario En América Que cómo me la maravillaría yo Pero que cómo me la maravillaría yo Venga Julio Ahora Julio Salidas muy bien para Sergi Lanzado el ataque Sergi quiere jugar Como extremo izquierdo No puede llegar Lástima Animando el festival Cava capital Vidal Normal Queda botella Un mundo aparte Vimada Cuidada individualmente Por la mano del hombre De forma exquisitamente artesanal Porque cada botella Requiere un tratamiento específico Capital Vidal Confía en el trato humano Por encima de todo A ver si con la botellita Del cava capital Vidal Nos animamos Y podemos conseguir Un tanto Llevamos 10 y 9 minutos Casi 20 De la primera mitad Pero qué quiere ahora Hombre por favor ¿Cabe en la escuela Que le pregunta La profesora a un niño A ver Alfoncito Dime los reyes católicos ¿Quiénes fueron? Dice en España Todos los reyes Fanchido católicos ¿Comende? No Sí hombre ¿Cuál valen ser todo? Todo ha sido católico Los reyes de España Oh Qué horror Qué malo No está mal ¿Cómo que no está mal? No hombre No está mal Tato 20 Empate a cero Y el Barça hoy No puede andar de rebajas ¿Has visto que también Los banquillos del Sporting Y del Barça Van con las franjas rojas y blancas? Es una alterada Es todo de mucho cuidado Es un toldo de playa Es un toldo de playa Bueno mira tenemos a Tati Tenemos a Oncho Tenemos a Pilu Tenemos a Tolo Tati tendría que jugar junto con Nando Con Nando Tati Nando Nando Toda la vida Oye ¿Sabes que la fábrica encontrará todas las rebajas del año? Toda la vida Toda la vida Vamos a Sergi Mira otro Sergi Tati Sobre el Olaylo Vaquero Olaylo Vaquero muy bien para Lineker Lineker para Olaylo No llega Olaylo Lástima Bueno pero al margen de unos precios increíbles Recuerde que como siempre Tomamos medidas en su casa Realizamos presupuestos sin compromiso Y le ofrecemos traslado y montaje gratuitos a toda Cataluña y Andorra Parking propio y gratuito Y horario ininterrumpido en muebles de fábrica Rocafort 142 Oye lo de la puerta ha funcionado Se ha desempañado el cristal Ahí sí que suerte Menos mal Voy a dejar de abanicarme Venga que va a lanzar la falta a Eusebio Tira a Eusebio Sobre Roberto Remata Roberto Sale el portero Y coge al esférico Fíjate que saltan siempre con él Dos o tres defensas Porque no se fían del portero Está contento Saltan varios Pedro está bastante contento Hombre claro Ha cogido ya Pedro Pedro Son los defensas que están desesperados Pedro duerme No te muevas No mires abajo Claro Solo por las pelotas altas Y si miras abajo Toma la biodramina No vayas a marearte Oiga el Sporting en la línea de medios ofensivas Tiene que retrasar ahora sobre Joaquín Joaquín se hace un pequeño lío No sabe quién pasar Tiene que enviar sobre Jiménez Atrasado Jiménez controlando desde la defensa Aparecionado por Vaquero Hoy la alineación del Barça Es un galimatías increíble Porque Mecginistán Definitivamente se sitúa Como media punta Julio Salinas como extremo izquierda Lineker como extremo derecho Ahora robo un esférico Julio Salinas Marcado rodeado de tres hombres Sigue Julio Salinas Es la mono jugada Pero que no ves que no puedes Julio Salinas Otra vez al suelo Es que no sabes Hombre Que no mira Caíspa Tira cuña de Caíspa Bueno No te sabes Oiga Celebre un encuentro con Caíspa Ganará con toda seguridad Caíspa Más que seguros Muy bien Aloysio Muy seguro ahora Tiene un seguro Caíspa Caíspa clarísimo Pero tú crees que Aloysio Entiende lo que es un seguro Caíspa Pero por favor Yo me temo que el señor Berger Debería intentar explicarle Medio en brasileño Medio en castellano A tu seguridad Sí Es Un ventaja es tu seguro Caíspa Tú Tú es ventaja Es por ti ¿Entiendes seguro Caíspa Por ti Aloysio? El señor Berger El señor Berger No se propone Juega ahora a Sergi Muy bien Sergi Vamos Para Roberto Roberto ¡Penalti! 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 Cae como una nena Estarás conmigo Ha caído como una nena Julio Salinas Es que no sabe caer Están protestando Están protestando Todos los componentes Los compañeros dicen que no Las radios de Gijón Perdona Diría que sí Que lo han agarrado Lo que pasa es que ha caído muy mal Ha caído como una nena Si fuera Butragueño Hubiera sido muy claro Bueno pero se cae tan mal El campo se llena de pañuelos blancos De verdad que esto Es como una pañuelería gigante Es terrible Johan Penalti o no penalti Clarísima Clarísima Ha cogido cintura Él es largo Y no es Butragueño Como tú has dicho Bueno Pero ya era hora de equipitar Yo he visto penalti He visto penalti Pero es que los compañeros de radio Me están haciendo señas De que no lo ha sido Porque son de aquí Ah porque son de aquí Son de Gijón De este pueblo Bueno Vamos Balanzar Roberto Caíspa Caíspa Roberto Caíspa Roberto Caíspa Roberto Puede tirar el gol Ánimo Johan Roberto Tira Gol Roberto En el minuto 24 De la primera parte Encantilló Roberto La pena máxima Y entró por la derecha Del portero Pedro Que editan Solo Voler el esférico Parece una plaza de todos Parece una plaza de todos Los compañeros dicen que me callen Bueno Me gustan los Cárdenas Me gustan los Cárdenas Momento Momento Este está bloqueado Este es de Radio Nacional 0 Barça 1 Caíspa Gol Caíspa Gol Bueno Estamos por el gol del Barça Y Atención Javi Sí Qué tal se ha vivido La pena máxima por aquí La gente se ha enfadado Mucho de ahí Este penalti Pero ahora se ha ido muy bien Atención Realmente viendo el ambientazo Que está aquí En este campo Tampoco le estoy a ver Lo vacío Lo dice Que se pone el campo De Bateola Bueno Vamos a ver El grito Este cuál es Esporting 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 Sí 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 Lo que no se desparten Por ejemplo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Bueno Fantástico Es poco Bueno De un color No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Moderno Sí, míralo Sí, sí, no sé El que lo cambió era blanco El que lo llevaba Fíjate Lleva uno butano No es verdad Tiene uno butano Es elegante No elegante Es moderno Es de diseño El árbitro ahora Dice que fuera de banda Favorable al Barça Y la gente otra vez Se ensaña con el colegiado García de Loza Que pitó un penalti Y vemos a Amor Que está ejercitando en la banda El de un equipo de profesionales Que forman un conjunto Para avanzar juntos Para el futuro 4-2-3-8-2-4-3 Línea directa con el equipo El de el auténtico líder El que más golea Bueno, quizás el penalti Ha sido un poco de compensación Por la mano clarísima De todo el área que ha habido Bueno, pero yo diría Que era penalti Yo para mí he sido penalti Lanzamiento ahora de Oscar En profundidad Rechaza muy bien Serna Pelota ahora para El torsado número 3 Habla Nedo Y aquí no pasa absolutamente nada Muy bien Vaquero hacia atrás Vaquero juega tranquilamente Ahora con Sergi Sergi abre perfectamente Para la izquierda Roberto Roberto primer toque No puede recibir Julio Salinas Y bueno Oye, se han enfadado Porque Con Roberto Ya verás por qué Con Roberto Y este portero Tiene madre Claro, Pedro Y esa madre Se sentiría Humillada por ese gol Claro E iría por la calle Señalada por el dedo De la afición Que diría Ahí va la madre de ese Que le metieron el gol A Pedro, claro Pobre Pedro Todo culpa de Roberto Mañana no podrás salir a la calle Claro Todo por culpa de Roberto Ni la madre Hay un forofo de Radio Nacional Aquí en la O Que está pegando botes Y voy a cabrarle con él Y es más Voy a salir Voy a pegar, eh Además te mira, o sea Y me mira a mí como si yo fuera al árbitro Yo no le he hecho nada O sea Como sigas así macho Salgo y verás, eh Calma, calma Hombre, de verdad Me mira a mí como si yo fuera aquí El culpable De que le pido Entonces yo los separo Los separo cuando os peguéis Y me expulsan a mí Vale Eso no ha ocurrido Pues ahora Chiqui Figueinstein Efectúa un regote ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿No ha sido falta esto? Cállate, cállate La falta clamorosa Frente lateral derecho Uy, qué bochoso Can Ramonet El restaurante mariné para excelencia Un restaurante íntim familiar y acullido Abún Sarbella Máflat Ahora un pas del Camp Nou Puedes pedir y combinar Unas ostras, unas almejas, unas gambas Dátiles de mar, vieiras Tú eliges la exposición más fresca de Cataluña Can Ramonet Carré maquinista número de sed Vamos, Chiqui Una falta clarísima Balanzar Chiqui ahora Y rechaza Jiménez con la cabeza Qué lástima Qué pena Juega el Sporting a contragol De minuto 27 Gana el Barça por 0-1 Gol conseguido de penalti por Roberto Johan, me podrías enviar a alguien Simplemente por si se pelean aquí El locutor este de Radio Nacional De acabar muy mal, aviso El hombre es que me mira a mí Como si yo hubiera hecho algo raro Esta falta clamorosa Me ha hecho saltar como un resorte Hombre, claro El Monza Motors está esperando El Alfa 75.800 IE Una auténtica delicia Inyección electrónica 122 caballos que van como la seda Igual que el Barça que va como la seda Lineker Lineker que tiene que retroceder Jugando prácticamente de lateral derecho Muy bien, Aloisio Entra perfectamente Aloisio al corte Y Aloisio sale ya en potente galopada Vamos Con el coche de Monza Motors Con su Alfa Romeo Aloisio Sigue Aloisio Frena ahora Puso la quinta Y finalmente tuvo que retroceder Y colocar el punto muerto Inyección electrónica 122 caballos Alfa 75.800 IE En Monza Motors Marida 312 Casaroba 220 Avenida Borbón 54 Y Avenida Roma Número 38 Oye, Roberto Hoy está en todos los sitios No sé qué pasa Pero está en la delantera Está en la defensa En el centro del campo Sí, es verdad No para, oye Yo diría que Roberto Conjuntamente con Sergi Y son los jugadores Chic del Barça Y Serna Está muy bien La defensa está muy segura Muy tranquila Chic Gente como tú En San Cugat En Barcelona Y en Molins Intentaba jugar Roberto Ahí estaba Para mí ha sido objeto de falta El árbitro indica que no Que ha sido el que se ha montado Ah, no Ha indicado fuera de banda Es que ahora llegan también Los 10 minutos de compensación De compensación Sí, sí, sí Son 10 minutos Bueno Y ustedes saben también Que en Pricka, Prat Y Pricka y Saladría Pues pueden Comprar 3 por 2 Es decir Que ustedes pagan 2 Y se llevan 3 así de fácil Igual que el Barça Que hoy marcará 2 goles Y valdrán por 3 Ya está Ahí está Muy bien Vaquero Vaquero en la línea Mete para Julio Salinas En la frontal del área Sigue Julio Salinas Seguro a la derecha Chus de Julio Salinas Y la ha parado La ha parado La ha parado Este fortero la ha parado 29 minutos de la primera parte Tú tienes Pricka Prat y Pricka Esa la delía con goles Oiremos en la media parte El gol de Roberto Disfrútalo Ahí juega muy bien Roberto De primera para Milla En el centro geométrico Del terreno de juego Sigue Milla Abre perfectamente la derecha El Barça está abordando el fútbol Más que le pese a uno de aquí al lado Juegan muy bien Julio Salinas Penalti Por la derecha Se sale del área Tiene ahora que caracolear Atención la vía de la mina Punto Calla el suelo Juegan Salinas No se reincorpora Y directamente Pelota para el portero Ay que patimenta Bueno Y si me dice algo Yo diré que estoy sordo Que todavía no he pasado Por óptica Villardel Y ya está No he conseguido Una buena discriminación auditiva Bueno el Barça sigue Entonando buen fútbol ahora Falsó Sí Johan Buen fútbol Estamos haciendo espectáculo Ha sido gol ilegal Hemos ganado de penalti De momento Vamos ganando Y han hecho cambio Has visto que he puesto Esa línea es derecha Ha dado resultado Izquierda da resultado Para esas líneas Bueno es que los tres hombres Están permutándose Constantemente Las situaciones Ahora Chiqui ha vuelto a la izquierda Claro Las líneas al centro Lineker a la derecha En realidad Es una permuta de puestos Que no hay quien la entienda Sí yo entiendo He dicho claramente en prensa Que quiero que jugadores se muevan Hay que ir cambiando Que no te mueves Eres tú del banquillo Amor sigue moviéndose En el banquillo Ahora controla Millab Millab tiene que jugar Hacia la derecha Para Gary Lineker Gary Lineker Sujetado permanentemente Por Luis Sierra Ahora quiere centrar Sobre la frontal del área Despeja perfectamente bien Habla Nedo Y recuerda Es la dirección De óptica Millardín Baja de Sempera Y Gabinete Óptico En Vallespierre 33 Para oírlo perfectamente Espero que estén escuchando Perfectamente también el partido Y que se alegren de la victoria Del Barça momentánea ¿Qué? ¿No ha sido falta ahora? Pero vamos a ver Otra vez ya me está mirando Pero ha sido una falta A ver Esto era falta Calma 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 Vamos a ver Que la gente reaccione mal De acuerdo Por un profesional de la radio Que parece que es un Porofo De pueblo ¿Y nosotros qué somos? Valil Vestés Loma Bueno pero nosotros ya Porofos de ciudad ¿No? Sí Somos porofos de ciudad Happy primavera Valil té tota la moda Pero no la moda Que té tothom Valil A les galeries Piu A les galeries Turó A l'avenida I Valil al carrer Boqueria La moda jove al barri vell Quina estil que té el Barça Avui com Valil Ro Sí Ro ¿Qué quiere? Si se oiga la policía secreta ¿Qué comprende? No Si le contestan ¿Cómo queriendo decir? ¿No se puede decir? Javi Cárdenas ¿Dónde estás? Me encuentro todavía aquí en el Gol Sur A ver ¿Tú qué me decías? Que sobre todo ¿Quieres que el Madrid Que no le diga? No El Barça El Barça El Madrid ni muerto Madrid mierda 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 Madrid Sí señor Muy bien Eso es todo ¿Quieres algo? ¿Qué mierda? Muy bien Gracias Haga mi vida Si quieres algo más No, no Perfectamente Vaya camino del palco Estupendo Y Radio Club 25 Forza Barça 0-1 Caíspa Más que seguros Cosa Cosa Sí Se está riendo Charlie El chiste de Barragan Sí Se ha explicado Se ha partido risa Estamos pasando un rato Ahora se nos explica Pero a ver ¿Tú le has explicado bien el chiste? He explicado Hombre No sé si ha entendido Charlie Mira Llega Y hay policía Y viene y tal Y contacta a Sia Y viene Sia Y dice Bueno ¿Qué quieres? Dice Póngame dos kilos de almejas Y entonces el otro va Y dice Pues no No tengo almejas Ya está Y te hace gracia a ti Esto Qué lamentable Mira, mira, mira Que juega el Sporting Suerte que a lo visio resuelve Qué lamentable Qué mal, Johan Oye, Johan Dale a Charlie una biodramina Que quizá lo necesite hoy De verdad Para la cuestión del mareo Tiene mala cara Tiene mala cara Ese puesto blanco A ver, repiente Bueno, tú ya sabes Que aquí están muy cerca Las instalaciones deportivas del mareo Del mareo Del mareo Contra mareo Biodramina Lo que no entiendo Es cómo construyeron Las selecciones deportivas del mareo Sin pensar en biodramina Hace tiempo Ay, qué mareo, qué mareo Ya te puedo adelantar Que la Masiel Estará el próximo martes En el programa del Taribo Tariro Lo que faltaba Bueno Recuerden también Que biodramina chicle De fresa Recibe el nombre de Dramine Es decir Que el biodramina chicle De venta Se llama así Biodramina chicle Y el de fresa Se llama Dramine Ahora juega de nuevo El Sporting Por la acción del capitán Joaquín Lease Carlos Herrera Controla sobre heraña Esta araña No hace nada En el centro del campo Ni sabe tejer buen juego Ni hace tela de araña Ni caen en la trampa Los jugadores contrarios Teje, teje Teje Tejía la araña Que prisa te daba Que prisa te daba Teje, teje Teje Tejía la araña La heraña La heraña La heraña Evidentemente Bueno Ahí está mareado Ahora el jugador Morán Le está mareando Permanentemente Chiqui Bikinstein Necesita también Subir a Biodramina Minuto 33 De la Barça Por 0-1 Evitiendo Radio Club 25 Atención que se escapa Ahora por la punta izquierda Villa Villa quiere jugar Aloisio Impecable del corte Le remata el esférico Le persigue de más Le persigue como un conejo El Aloisio está como loco Y fíjate No le deja ni a Sol de Asombra Fíjense ahora como le sigue Es el seguro caíspa Es el seguro caíspa Pero Aloisio Ahora hombre Ahora Cuidado que va a sentar Villa Centra Villa Muy mal Qué humo amarillo Que hay detrás De la portería Del Subizarreta Un humo amarillo Puede verse por televisión Pero justo en el Gol Sur Donde en la portería Del Subizarreta detrás Ha salido como un humo amarillo Como de azufre Como de fábrica De fábrica De Baicarca Sí Sí Como de fábrica De Baicarca Exactamente Esta zona Ya te lo digo bajito Esta zona Se parece bastante Baicarca Coño Que nos pegan Ni al no Todo lleno de Mineros Animando el festival Cava Capital Vidal El Cava que no lleva Ni corra de expedición El Cava que pasa bien El Cava elaborado Con productos de primerísima calidad Celebre hoy la victoria del Barça Victoria segura Con Cava Capital Vidal Atención al Barça Controla muy bien Serna Venga señorito Andalú Venga Serna Es de Serna para Vaquero Vaquero para Begui Distein Jugándola por la punta izquierda Se desbarca Julio Salinas Dentro de Begui Distein Puede haber gol Despeja la defensa del Sporting El portero Pedro Ha conseguido enviar a Kórner Después de una lamentable cesión Del defensa lateral izquierdo Una jugada de peligro Que la hemos disfrutado Sin comerlo ni beberlo Javi ¿Dónde estás? ¿Cómo Pedro? Estoy fuera del estadio Del Morinón A ver tengo aquí Está la gente viendo el partido Desde un furgón De la tensión gallega Venga usted que hace aquí Venga partidos Cuidado que Kórner Remata Roberto Roberto para Milla Ella tiene que abrir ahora de nuevo A decir que puede haber gol Juega Eusebio Centro Eusebio Y mata Lineker Y parabón de Roberto a Kórner Parabón de Roberto a Kórner Centro milimétrico de Eusebio Remate en plancha de Lineker y Kórner De verdad que es una jugada perfectamente bien trenzada Entró Eusebio De forma prodigiosa Alcanzó el esférico con la cabeza Lineker y por su nuevo córner Centro de Eusebio Despeja la defensa del Sporting Lástima Vuelve la carga ahora Serna Serna salta más que nadie Pero también resuelve finalmente Luis Sierra Javi ¿Sigue la gente viendo el partido A través del televisor Que está fuera del campo? Bueno hay unos zumbidos extraños Que no sabemos a qué obedece Algún taxi más cercano Atención, atención Sí Algún taxi cercano Oye son muy baratos los taxis aquí Hamburgués sería Alfonso Sí Son muy baratos los taxis aquí en Gijón Me han costado un par de recorridos Que hemos hecho Pues doscientas y pico pesetas cada uno No he llegado a ninguno a trescientes Desde luego Hamburgués a la ulet Con queso Big Mac Entra Chiqui Retrasado Intenta jugar Eusebio con la cabeza Eusebio para Vaquero Vaquero atrás Muy bien sobre Milla Milla Muy bien sobre Chiqui Es que el Barça juega de coña Hombre Está jugando muy bien el Barça Entra Chiqui por lateral Atención a Chiqui Dedo regates Sigue Chiqui ¡Sigue Chiqui! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Chiqui! Minuto treinta y siete Tenía voz de Frensas Enfrente Entró por el lateral Apuló muchísimo Y por el ángulo corto Que cubría correctamente el portero Pedro Entre el guante y el poste derecho Metió un golazo impresionante Chiqui Miguel Stein Caíspa Gol ¡Caíspa gol! El Barça gana por 0-2 Este Pedro Es muy malo Oye Voy a hacer el grito Mal que le pese al de al lado ¡Iji! ¡Barça! El Barça gana por 0-2 ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ayúdame! Se ha disparado Pedro La defensa está como loca también Las mejores rebajas están en Muebles La Fábrica ¿Por qué no van el lunes a disfrutar de las increíbles rebajas de Muebles La Fábrica? Conjunto apilable 73.000 pesetas Sofá cama 39.900 Dormitorio matrimonio lacado en blanco Con detalles en negro 128.000 pesetas Sofás tres y dos plazas en piel Los dos 194.000 pesetas ¿Son o no son las mejores rebajas? En Rocafort 142 Las increíbles rebajas del confort De Muebles La Fábrica Alfonso, el de Radio Nacional me ha enviado un mensaje para ti, ¿eh? Voy a mandarlo al carajo 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 Ahí sale Ángel Moore Ángel Moore porque han enviado al Idem A un jugador del Barça que no puedo ver quién es Atención porque está tendido en el suelo Vamos a confirmar qué jugador es Miren qué botequín Fíjense qué botequín Qué botequín Oye, oye, es en el muslo, ¿eh? Es en el muslo Elbe, para no querer marcas que andan lejos del liderato Elbe, más de 45 años avanzando con usted Para que no se quede en posición antirreglamentaria En mantenimiento Servicio técnico Precio y soluciones Elbe Y estoy seguro, además Que a partir de ya Con el triunfo del Barça Con el juego pletónico de fuerza Con el ambiente Con la alegría Con la ilusión Mañana seguro que los maridos invitan a las mujeres a Can Ramonet Mañana sí Mañana es el día Bueno Y esta noche Hasta cumplirán Oh, oh Bueno, es un suponer No, no, seguro, ¿eh? Esta noche cumple, vamos Que no hay ninguna duda de eso El evento que mete en milla muy bien para Julio Salinas Jugando frente lateral izquierdo Sujetado por Kevin Moran Sigue Julio Salinas calla al suelo Y el árbitro ahora no concede la falta Esta noche cumplen Y mañana con el marisco Sí Sí, señor soci del Barça Sí, sisplau Nosaltres intentem que la gent respongui, oi? Sí I després, si els portem a Can Ramonet El carrer Maquinista número 7 Ja Amb el marisco y el peix Si es posible Encara tindran més força Porque son afrodisíacs, oi? La Magda i en David Ja ho van intentant Crec que ho aconseguiran Oye, el Barça hoy nos está gustando muchísimo Era muy bien Era el Barça de hace un mes Sí, sí, juega el Barça muy bien Ya lo dijo Johan que habían salido de la crisis, eh Es evidente No nos confiemos por eso, eh? Juega Villa Villa intenta ahora acceder sobre Tati Tati, que vale está Tati Muy bien, Vaquero Quiere cambiar de piso Jevín tiene el piso que usted está buscando Jevín, 2-0-7, 17-0-0 Muy bien Bequenistán atrás para Vaquero Vaquero ralentiza un poquitín el juego Tenía que jugar más rápido Espera a que se incorpore Sergi Sergi ha lanzado el ataque Muy bien, Sergi Sigue ahora en carrera, cae al suelo Falta Falta El árbitro tampoco la concede ¿Y ahora qué? Porque la verdad es que Sergi Arrancaba con todo su coche de Alfa Romeo Lanzado buscando la frontal del área Cuidado Llega antes Serna Lo hace muy bien Arfeñorito Que no deja ni a sol ni a sombra Al pobre Felipe Vamos a ver ¿Este Felipe tiene alguna cosa que ver Con el otro Felipe que usted y yo sabemos? Yo diría que sí, eh Pregúntaselo ¿Tiene usted algo que ver? Atención Felipe ¿Tiene usted algo que ver con el presidente del gobierno? Sí, sí ¿Sí? Sí, sí Ah, bien, sí, sí Bien Sí, sí Dice que sí, eh Que tiene algo que ver, eh Monza Motors en contratarse El Alfa 164 Sencillamente nada común Dirección asistida Aire acondicionado Que buena falta Hace aquí, por cierto El precio, otra gran cualidad Dos billones cuatrocientas cuarenta y dos mil pesetas Trescientas noventa y cinco Intentaba ahora centrar a Loisio Pero junto al poste Detuvo perfectamente el portero Pedro Que está cabreado con los defensas Le pega gritos ¡No! ¡Otra vez! Es que está uno de hospital ¿De hospital? Sí, mire que una señora llega al hospital Y le dicen Señora, su marido ha sido atropellado por una apichonadora Sí Y dicen ¿En qué habitación está? Pues la trece, catorce y quince ¡Concente! Estaba alargado, estaba alargado ¿Cómo que alargado? Estaba genial Claro, muy bueno Porque es como Alfa Romeo en Monza Motors Que está en varias Marina 312 Casa Nova 220 Avenida Borbón 54 Y Avenida Roma 38 Explícaselo a Charlie A ver si lo pilla Charlie llega con su señora Lleva el marido de la señora Que ha pisado Ha pisado una apichonadora Llega al hospital Y dice ¿En qué habitación puede poner a mi señora? Dice El hija Trece, catorce o quince No, el hija, no No Cuidado, cuidado Tati que entra por el lateral derecho Centra, retraso Y entre dos jugadores del Sporting Pasores Périco Entre dos jugadores Intentaba Felipe y Villa Uno que estaba adelantado Y otro demasiado rezagado Pero ninguno de los dos Consiguió rematar el buen centro de Tati Desde la derecha En el minuto 42 La gente ya se está yendo a comprar el bocadillo Sí, ya se van a poner el bocata Y a lo mejor aquí también dan 3 por 2 Como en Perica Prat y Perica San Adrià Tú tienes Perica Prat y Perica San Adrià Con goles y con oferta 3 por 2 Llévese 3 y pague solo 2 Disfrute de esa gran promoción Hasta el día 11 de marzo Ahí está Roberto hacia atrás Radio Club 25 Forza Barça Amigo No se quede fuera de juego Frente al riesgo Caíspa le ofrece La mejor selección de seguros Caíspa Más que seguros El público está broncando No sé qué exactamente Porque el Barça domina el esférico Y tiene todo el derecho A jugar adelante hacia atrás Porque va con el marcador en ventaja 0-2 Ahora intentaba driblar a 4 Contrarios Lineker No pudo con el último Pero el Barça sigue jugando Con tranquilidad Con triangulaciones Ahora es Miguel ¿Qué pasa loís? Estarás conmigo que el Barça Está abordando el fútbol Parece que esté jugando en el Nou Camp Oye, pone un paso doble Sí, vamos, vamos ¿Quiere solventar usted Su problemática de oído? Tenemos la solución a su problema Para que usted consiga Una buena discriminación auditiva Profesionalidad Experiencia Tecnología Villardel le ofrece la solución Profesional apropiada Al precio más ajustado Paseo de sempera 65 Y gabinete óptico En Vallespierre 33 Ahí va Zubi Cerreta Que lo oye bien ¡Zubi! 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 ¡Felicidades! Se pone el cuello de la camisa Correctamente Sin la cabeza De nada, casi Bueno, bueno Es igual Van ganando Y Cerna atrás Zubi ante el griterío del público La Happy Primavera La tenim a Valil Ara ja es Primavera Valil Valil té tota la moda Pero no la moda Que té tothom Valil a las galerías Piu A las galerías Turó A la avenida Y Valil el carrer Bucaría La moda sobra al Barribell Si te agrada vestiré Valil té tot l'estil L'estil del Barça Muy bien ahora Villa Vella colada perfectamente De izquierda a derecha Para el jugador vaquero Vaquero no puede controlar Lástima Y ese es Villa Venga Pancho Villa Le arremata la pelota Chica de Gerizain Juega un globo El árbitro indica Instantes de Liniere Fuera de juego de Liniere No lo era Para mí no lo era Arus Cállate Que forofo eres Hombre Oye el Morán El Morán este Yo estoy convencido Que es el Morán El exministro Es que seguro ¿Cómo será Morán de ingenuo Que el día que se murió el Panda Mandó un telegrama de Pésame a la Seat? ¿Lo has entendido Johan? Qué bueno Está bien Está bien Morán Este es Morán Además de jugar el fútbol Cuenta bien chistes Sí, sí Así bien El Barça juega el contragolpe Atención Sabio, Sabio Se acaba Aguántala Aguanta Ganamos 0-2 Controla Eusebio En la línea de medios ofensivos del Barça Por la derecha Quiere trazar un lanzamiento largo Sin embargo no puede Porque Wiggenstein no se desmarcó Ahora sí controla Lineker Pegado a la banda Sigue Lineker Línea de medios ofensivos del Barça Por la derecha Inicia la carrera Necesito la vía de la mina Porque va lanzado Sigue Lineker Se hace un autopaso demasiado largo Por la banda No está solo No está solo No cajes No está solo Bronca A que lo cambia Va a ser en Inglaterra Va a ser en Inglaterra Final Por cierto Hoy los ingleses Estaría un artículo en el Sport O en el periódico Estaban muy mosqueados Porque se quejan De que Johan Cruyff Está cambiando El estilo de juego De Lineker Por culpa de hacerlo Y lo ha dejado atrofiado Para siempre Nada más Es igual Lineker si tiene que adaptar Barcelona No me importa Para ser británica Veo que Johan masca chicle Es de Biodramina Porque evita el vareo Refresca Sobre todo el de menta Atenúa los nervios Por eso no está nada nervioso Y además evita el fumar Esto que el fuma Como no tengo Con carretero Bueno Mezcla también Biodramina Con cigarro Y esté bueno Hombre no Biodramina con cigarro Oye que la cura Estamos ya de minuto 45 Con 28 Amor Se ha hartado De hacer ejercicios Y se ha quedado Con las piernas abiertas ahí Y no sabe que hacer ya Porque está el hombre Fatigado Mareado Necesita Varias Biodraminas Oye Chiqui Se saca el fútbol encima Muy bien para Vaquero Vaquero Chiqui Jugando por la punta izquierda Llega ante Chiqui Perfecto Que gran gol ha marcado Chiqui El segundo del Barça El Barça gana por 0-2 Redes Club 25 Entra Chiqui Muy largo El segundo post Remata el líquen hacia atrás Intenta Roberto de Cuchara Y despeja Lástima Jiménez Pero la buena jugada del Barça Vuelve la pelota A Eusebio Templa Eusebio Muy bien Cabeza de Julio Salinas Para Vaquero Vaquero para Meckinstein Remata Meckinstein Con el segundo Y apaja el portero Pedro Lástima Minuto 46 Con 6 segundos Atención Atención Que ha acabado La primera mitad Es por ti Pero Barça Paz En la segunda mitad De tus palabras ¿Por qué deja fuera el soleo, eh? El próximo partido miro de cambiar, Jordi. ¡Vale! La falta es peligrosa. Tú no provoques, ¿eh? Atención que hay una mini barrera de dos hombres. Lanzamiento ahora con efecto. Despeja la defensa del Barça. Intenta jugar chique en el semicírculo. Lo hace ahora bien con la cabeza atrás. Y remata muy bien Milla. Milla sobre Julio Salinas. Pata donde Julio Salinas. De izquierda a derecha. Recibe perfectamente Lineker. Sigue Lineker. Intenta profundizar sobre McGuinstein. Lástima muy largo. Lástima muy largo. Me estoy mareando. Ya necesito biodramina porque este hombre me está a mí abroncando. El chicle de biodramina evita el mareo. Refresca. Atenúa los nervios y evita el fumar. Y mañana usted no se olvide de la biodramina antes de salir de viaje. Porque si no tendrá que lamentarlo. Minuto uno. El Barça gana por cero dos. El Sporting que juega ahora nuestra derecha y el Basta nuestra izquierda. Atención que intenta profundizar el dorsal número diez del Sporting. Heraña. Y finalmente la pelota mansamente a las manos de Zubi Zarreta. ¡Ole! ¡Qué seguro! ¡Qué caíspa que está Zubi Zarreta! ¡Qué bien juega ahora vaquero por la punta izquierda! Desde que Zubi tiene un seguro caíspa la cosa va sobre ruedas. Juega muy bien vaquero. De tacón perfectamente para Roberto. Entra por el lateral. Se cruza Oscar oportunamente y cede fuera de banda. ¡Vaquero! ¡Vaquero! ¡Mate tercero! Marca tercero. Deja en manos de Capitá Vidal la animación de su festival. El Brut Natur Artesanal tiene un nombre. Capitá Vidal. ¿Sabes Johan que te queda muy bien esto de vaquero marca tercero? Es parte didática también. Hay que meter tercero vaquero. Tercero vaquero, ¿no? Y quiero cinco. Hay que igualar cosas con Pedro. Bueno, atención. Va a haber cambios de la segunda parte. Hemos visto a Moore ejercitando durante los últimos minutos de la primera. Estaba preparando a Moore. Ya está ya cliente. Y según Valle desarrollo segunda parte. Ahora veo que Sporting presiona más. Sí. Y vamos a ver si hago cambio. Va a seguir a Moore casi seguro. Bueno, se está girando de nuevo el corresponsal de Radio Nacional. Porque ha habido otra falta ahora la línea de medios ofensiva del Sporting. Y otra vez me está diciendo que si el árbitro no tiene tarjetas. Y yo qué sé. O sea, no lo sé. Va diciendo que no. O sea, dice. A mí no me venga con cuentos. Nacimiento de Araña. Desde Javier Encerna. Y vuelve ahora Milla a alejar el peligro oportunamente. En Muebles La Fábrica va a encontrar usted las mejores rebajas. Pero además podrá encontrar ambientes decorados para que usted se imagine nuestros muebles como en su propia casa. Que esto es muy importante. En Muebles La Fábrica también le ofrecemos una amplia gama de modelos en exclusiva. y especiales facilidades de pago para que usted pueda comprar a su completa comodidad. Rocaforo 142. Javi Cárdenas, ¿dónde estás ahora? A ver si los amados de Estadio de Molinón... Oye, yo dije que esto se ha ido de los amados, pero el partido había empezado. ¿Qué ha pasado? No, pues que... No sé, el Barcelona está jugando muy bien, ¿no? ¿Qué ha pasado que está haciendo los amados mientras había empezado el partido? Pues ya ves, ¿qué anda? A partir... Además, esto que te va a traer la novia, si la doña... ¿Qué es esto, eh? No, pues ya ves. Ahora, ¿qué pasa el tiempo? No, pues... Nada, nada. Bueno, una pregunta oportuna que pasa cuando uno está en el lavabo cuando el partido ya ha empezado. Y es verdad, o sea, tiene que hacerlo en el momento oportuno y no cuando el juego ya está desarrollándose en la segunda parte. Lástima de esas interferencias increíbles que no sabemos de dónde proceden. Es el campo, es el campo. Nuestras técnicas, nuestros técnicos están intentándolo, pero no hay manera. He estado probando diferentes canales del micrófono inalámbrico y por todos, por todos, me sale una cosa diferente. O sea, es muy difícil, la verdad. Rocaforo 142, muebles, la fábrica. Las rebajas del confort. Juega el Barça por la punta derecha. Hay un empujón ahora de Luis Sierra, que fuerza finalmente de córner y el árbitro indica que se saque de portería. ¡Eh! Ahora no era córner esto, ¿eh? Radio Club 25, forza Barça. Hay que ver cómo va la radio, cómo va la radio pública. La que tiene que presumir de competitividad y de planteamientos neutros. Arús, no piques. Forozo, más que forozo. Solo te falta la gorra, te falta la bufanda y un paraguas del esportivo. Johan, ayúdame. Bueno, atención ahora porque juega el Sporting por la punta derecha, muy lentos, muy malos. Y ahora que también ha sido falta esto, si hemos robado una pelota dignamente. Bueno. ¿Por qué? Sí. Si hay problemas en cabina, envío a Luisio, que asusta. Sí, o si no, a Charlie, por lo menos para ayudarme a separarlos. No, a Charlie tiene que estar a Milau, pero hay cosas aquí. Vale, vale, vale. ¡Ay, hay que ver! Bueno, salta Luis Sierra, que está emparejado a la Kolineker. El árbitro indica que se montó encima de él. Bueno, se montó, tú ya me entiendes. ¡Uy, uy, uy! Le han dado al árbitro una patada. ¡Ay, madre! Sí, se ha quedado cojo. ¡Árbitro, qué te pasa! ¡Árbitro! ¡Árbitro! Va cojo el árbitro, ¿eh? Está cojeando. Está levantando la pata. No sabemos qué le pasa exactamente al árbitro. Pero ¿quién le han dado? Vaquero, me parece que... Ah, vaquero. Sí. Ahora levantas la pata, ¿verdad, árbitro? Pero antes no estuviste muy fino. Bueno, Joaquín, alias Carlos Herrera, quiere jugar para la punta derecha. Atención que se desmarca Felipe. Figue Felipe, entra dentro de l'àrea. ¡Ay, muy bien! Le sale al paso, cerna y controla perfectamente. Señora mía, mañana hay comida al 100 en Can Ramonet del Carré Mecanista número 17. El millor peix, el millor marisc per Nils de Jabugo. Paelles per no oblidar-les. Bodega propia. La Magda i en David trien dues vegades cada día. El millor per vostè. Accés ràpid a Can Ramonet per Via Icària i pel Cinturó del Litoral. Carré Mecanista número 17. Fallo de Felipe, ¿eh? Fallo de Felipe. Felipe González. ¿Es González este Felipe? Bueno, ¿y esto no era falta? ¿Y esto no era falta, no? Y un par de labios tendrador. Pues yo diría que sí, al menos cuando intentó jugar milla, para mí cayó al suelo de forma escandalosa y el árbitro no apreció falta. Ahora ejercita por la banda Ale Sanco, que está causando furor en la línea de fuera de banda. Vemos a gente lanzándole teléfonos, direcciones, Ale Sanco hace caso omiso, sigue ejercitando y el Barça juega por mediación de Serna, que resuelve perfectamente tras dos regates. Sigue Serna. Logra levantar la pierna finalmente, la estira correctamente y lo hace sobre Vaquero. Vaquero juega perfectamente hacia la izquierda. Atención que se escapa el Barça por la punta izquierda, centro, largo, sale el portero Pedro, cazando margaritas y finalmente va a ser córner. Qué portero tan lamentable, qué salida tan penosa. Parece que esté buscando setas. ¿Por qué no metías pierna? Venga Chiqui, venga Chiqui, para la línea que arcaña al suelo, lástima. Esta vez ha resbalado, no pasó absolutamente nada. Es tonto, país, es tonto. Pero hombre que no. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ayúdame! Pobre Pedro. En Monza Motors está esperando el Alfa 75 Twins Pack. Motor de dos litros, 148 caballos, diferencial autoblocante al 25%, doble encendido y variador de fases. Monza Motors es la red Alfa Romeo más extensa de Barcelona. Marina 312, Casaroba 220, Avenida Borbón 54 y Avenida Roma 38. El Barça sigue jugando, apretando fuerte el acelerador y los señores del Sporting que no pasan del punto muerto. Ahora intenta controlar de nuevo Felipe, ha caído al suelo porque perfectamente Serna se lanzó y resolvió para el Barça. Este sobre Sergi que tiene gran visión de juego, sale Sergi con el esférico controlado, dominando perfectamente el centro de la defensa. Juega sobre Vaquero, Vaquero atrás para Eusebio, Eusebio Vaquero, semicírculo correspondiente al campo del Barça. Este sobre Sergi, Sergi cambia sobre Aloysio, ahora la posición de lateral izquierdo, domina Aloysio, uno de los jugadores Chic a criterio de Johan Cruyff, gente como tú, Chic Sancugá, Chic Barcelona y Chic Moulins. Afonso, están todos fabulosos y estamos guardando. Yo pido el Paso Doble y estamos bien diciendo. Voy con el Paso Doble. Bueno, escolti una cosa, un Paso Doble, un Paso Doble y alguna sardana qué? Bueno, pues una sardana joja. ¿Es que no es posible una sardana a Cataluña? Una vegada que lo fan, home. Venga, Chiqui, Chiqui Salinas, a Salinas, hombre. Ay, que no es catalán, ¿eh? Oiga, ahora, Eusebio, heu seguido media para veganistán, lástima. Esto le gusta, señor Puyol. Ay, quan vaig al Barça per la TV3 amb aquesta música, de veritat que m'emociono. Marta, pero desde casa puede ponerse los rulos. Em salten les llagrimes. Pero no hace falta que en casa siga con el moño puesto, ¿eh? Ya me entiendo. Em salten les llagrimes, de veritat, quan sento aquestes coses. Escolti, home de la barba, ¿es veritat que el Prika si vostè paga dos li donen tres? Sí, y le sale muy económico, ¿eh? Ay, Jordi, que em portaràs el Prika. ¿Qué, Jordi, yo o su marido? A veure, ¿qué hora han d'anar? Ui, ui, ui. Escolti, que tinc pàrquing per l'helicòptero, el Prika. Sí, pues mire, tira bastante espacio para aparcar. Muy bien, llavors et portaré. Ay, quina alegria. Juega el Sporting por la derecha, atención, doble regate. Puede haber jugado de gol, cae al suelo. Falta, falta, falta. Y ahora hay tarjeta. Ahora sí, ahora sí. Ahora hay tarjeta amarilla para Sergi. Se escapaba su oponente, cayó a tres metros fuera del área. Yo creo que la jugada ha sido bien realizada por Sergi. Sí. Porque era súper peligroso el contragolpe del Sporting. Está clarísimo que se quedaba absolutamente solo ya delante de su bizarreta. Vamos a poner rápidamente cuña de Caíspa, de las cortitas, para desear suerte al Barça, para desear seguridad. Caíspa, más que seguros. Cuando el Sporting pide cambio, va a retirarse Tati, va a entrar el número 15 de Narciso. Ay, qué Narciso. Ay, qué guapo. Narciso. Ay, oye. Y yo a Tati. Qué quedó bien así. Voy a hacer bien la tele. Hola. Fíjate, ha cogido un poquito de hierba. Pero hola. Y le ha dado un beso a la hierba. Qué asco. Ahí sale, ahí sale. Esa hierba pisoteada. Ahora vale chutar a gol o no, cuando no está el árbitro. No, no, no. Porque como ya no sé yo cuándo vale y cuándo no vale. ¡Segna, Segna! Cuidado, eh. Marcia, Tati, pero Tati. Tati quieto, marca este. Tati, claro. Tati quieto. Minuto 10, eh. El Barça gana por 0-2. Atención, va a lanzar Joaquín. Está con más retrasado. No sé quién es el hombre este. El otro no sé quién es, eh. Ah, sí, es Heraña, Heraña. Va a lanzar Heraña en estos momentos. Y atrapa Zubizarreta, segurísimo. El seguro caíspa va de narices, queridos míos. Perfecto. Heraña no ha hecho de Spiderman. No, no ha hecho de Spiderman. ¡Grabaciones Spiderman presenta el hombre araña! ¡Qué horror las grabaciones de Spiderman! ¿No te acuerdas de esta serie? ¡Spiderman! Hombre, no, con esa voz de locutor Sudaka, la verdad es que no me acuerdo. Sí, sí. No me acuerdo para nada, que no sea una grabación de disco extraña que hayas comprado en algún supermercado cutre, que es lo tuyo. Es una especie de hombre salamandra, pero en araña, ¿tú te acuerdas? ¿Cómo era lo de salamandra? ¡Adelante, adelante! ¡Salamandra! Sí. Si no está satisfecho de su aparato del oído, acude a Mirardelli. Efectuamos revisiones de su propio aparato, porque quizás se trata únicamente de ajustarlo. No se quede con la duda. Baja de San Pérez, 60-5 y gabinete óptico en Vallespierre, 33. Sigue jugando el Sporting de Gijón. Atención que hay balón ahora para Ablanedo, que debe ser el hermano del otro. Ablanedo para Morán. Este Morán es tan malo como el otro, eh. Como el auténtico y genuino Morán, quiere jugar hacia la derecha. El Sporting un tanto lento en todas sus acciones. No es que jueguen mal, pero lo hacen de forma tan lenta, tan pausada, que los del Barça suelen ganar las acciones con claridad. Ahora Serra tiene que jugar para Loicio, pende la pierna a Loicio. Y el público empieza a gritar de nuevo, de forma enloquecida, reclamando tarjeta que tiene a Loicio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué! Oiga, sabe aquel que le dicen, oye Manolo, ¿qué haces tú, chiquillo? Bien, hace tres meses que ya anda. Dices, pues para lo que estará muy lejos. ¡Confende! ¡Oh! Tres meses andando. Claro, como este que anda, muy bien anda el Barça. Chiqui Chiqui Izañi, el árbitro indicado fuera de juego. Lástima, porque intentaba ahora Chiqui desmarcarse por el centro, tras una buena galopada del Barça, por mediación de Julio Salinas. Es Jiménez quien juega. Jiménez quiere combinar con Óscar. Óscar abre hacia la derecha para Felipe. Carrerón de Felipe, sujetado por Serna. Su implacable marcador, centro de Felipe. Ahí. Su bizarreta que no lo ve. Ahí. Atención a Villa, sortea a Loicio. Sigue Villa y para su bizarreta. Radio Club 25, Forza Barça. Cuente con la mejor defensa frente al futuro. Todo el equipo de Caíspa está con usted. Caíspa, más que seguros. ¿Qué, amigo? ¿Vamos a una copa? ¿Qué hace, Jota? Cuidado a disfrutar, Vakimix. Hombre, claro, es que es día de copa. Es día de verlo por la tele, oírlo por Radio Club 25, tomar una buena copa, Capital Vidal y el Barça abordando el fútbol. Y ahora, cuando termine el partido, a salir de copas y pedir un cama a Capital Vidal. ¿Salir de copas en esta ciudad-pueblo? ¿Quién no tiene absolutamente nada? No, 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 estoy hablando de los oyentes. Ah, de los oyentes, sí. No, de nosotros. De nosotros aquí, como no salgamos a alguna ermita extraña de la Virgen de Covadonga, lo tenemos más claro que el agua, ¿eh? Oye, hemos de hablar de Viajes Casals, ¿eh? ¡Hombre, sí hablaremos de Viajes Casals! Porque gracias a ellos, por supuesto, que estamos aquí hoy en, bueno, con unas convicciones perfectas. Mañana regresamos en vuelo directo. En vuelo a las nueve y cuarto hacia Barcelona en directo. Y, por cierto, hemos de hablar del aeropuerto de Asturias. Un aeropuerto auténticamente, y me van a perdonar la palabra, de gilipuertas. ¿Hombre? Sí, claro. Sí, porque es que resulta que se pelearon los de Gijón y los de Oviedo. Y para no poner el aeropuerto ni en una ni en otra ciudad, lo pusieron en medio. Sí. Está a cuarenta y pico kilómetros de las dos ciudades. Claro, o sea, que es un peñazo. Mira, mira, mira cómo juega Chiqui. Muy bien, Chiqui, para Maquero. Maquero atrás, con la salida y dispara. A la izquierda del portero Branedo. Bueno, pero que bien hemos llegado perfectamente. Está aquí por gentileza de Viajes Casals. Y mañana regresaremos. Usted recuerde que si quiere efectuar su viaje, ha de confiar en Viajes Casals. Que, evidentemente, piensan en lo mejor. Y el C, ¿quién se va para variar? Ah, no, se va a ser Sergi. Y entra Lezanko. Saco Lezanko y Sergi está cansado. Johan, ¿y Lineker, que normalmente es el que siempre sacas? No, últimamente, como pegan broncas, voy a aguantarla. Ah, ya, ya. Recuerden, Viajes Casals, Plaza Sagrada Familia, número 3. Lezanko, Lezanko, arriba y abajo, por todas. Viajes Casals, Plaza Sagrada Familia, 3. Ahí está todo el equipo humano para velar por su viaje, siempre preocupándose por usted. Y nosotros preocupados por el partido. La Barça gana por 0-2, estamos distendidos en el minuto 14. Y Valil, Bastéis Loma. Valil, tú farás la moda Sportwear, Modo Bastille, Taxans. Y ahora la primavera ya es a Valil. Porque Valil apresenta la seva happy primavera. Valil, te tota la moda, pero no la moda que te tutom. Valil, Guerrerías Turó, Guerrerías Piu, a la avenida. Y Valil, el Carré, Bucaría. La moda, Joval, Barribell. Ahora sale el delegado de campo. No sabemos qué habla con el señor García de Loza. Espero que no suspenda el partido, porque otra vez... Ah, no. Eh, 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 calma, eh. Eh, delegado. No ha pasado nada, eh. Delegado, delegado, no le digas nada, que vamos ganando 0-2 y no nos interesa, eh, delegado. Un poco calvo, parece el de la ley de Los Ángeles, este delegado, eh. Sí, parece el delegado de la ley de Los Ángeles. Fíjate qué bandera lleva encima de la americana. La paleta. Sí. Visto claro, ha venido un momento a decirme algo, Luísio. No he entendido bien, pero han tirado algo a su pizarreta. Le ha dicho árbitro, ha chivado. Bueno, eh, escuchemos como Aloísio le dice algo a Johan Cruyff, porque parece que Aloísio está cerca de Cruyff, eh, indicándole alguna cosa. No, no, no te entiendo, no explica eso. No, no, no te entiendo, no explica eso. ¿Pero de qué era? ¿De qué era ropa o era...? Cuidado, 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 que ataca el Sporting, mete Joaquín en profundidad. Centro largo, desviadísimo de Narciso, a 18.000 metros de la portería de su pizarreta. Johan, ¿qué te decía Aloísio? Han tirado algo a su pizarreta. Oye, dile a Aloísio si quiere biodramina para no marearse con el defensa. ¿Más menina? No, no, biodramina. Uy, otro. ¿Más menina? ¿Más menina? Otro que no entiende. Oye, explícale que una menina, que una menina no es una pastilla. No entiende si se equivoca. Y estamos con idioma, cosa, y solo sabe decir Dios, hola, y me voy. ¿Qué desastre? Eh, Johan, ¿cuándo viene Koeman? El refuerzo que no va a servir para nada porque en Madrid estará ya a años luz. Hay que ver esto. Hay que ver si en Madrid está a años luz o está detrás. Y Koeman a lo mejor viene antes de que acabe temporada. Vete, vete tomando biodraminas que va para largo. Mañana perdéis que no había dado. Falta que se va a producir ahora prácticamente frente a la izquierda. Va a lanzar ahora el Sporting, despeja bien Vaquero. El estrico vuelve ahora a Heraña. Heraña, fuera de juego, fuera de juego. Y el señor de Radio Nacional que se gire me dice que no, pero yo no he pitado nada. Yo solamente me he pitado a decir que parecía fuera de juego, pero discúlpeme si esa... Yo no tengo la culpa. Como el quejón marque un gol, yo te aseguro que viene aquí... Vendrá aquí y me pega. Y me pega, eh. Deja en manos de Capitá Vidal la animación de su festival. El Brutnatural tiene un nombre. Capitá Vidal. De verdad que lo ha tomado conmigo este hombre. Yo no le he hecho nada, lo juro. Ha vuelto a salir a Bora a hacer ejercicios de pre-calentamiento. Esta vez con ya el Anorak. Sí, porque estaba pelado del frío. Y este sí que necesita biodramina porque lleva un mareo de corretear la banda arriba y abajo. Que es cosa lamentable. Juega Aloisio. Aloisio para Milla. El atreviento muy largo de Milla. Perfecto para Lineker. Y ahora es corner cedido por Ablanedo. Vamos a ver si el Barça puede conseguir el tercer gol. Estamos en el minuto 18. Emitiendo Radio Club 25. Mueles, la fábrica, presenta las mejores rebajas. Las rebajas del año. Las rebajas del confort. Y el Barça que no rebaja el ritmo. Sigue apretando fuerte. Atención que puede ser el tercer gol. Juega Eusebio. Eusebio Aloisio. Aloisio para Alessanco. Alessanco mete perfectamente para Vaquero. Vaquero no sabe quién pasarla. Ahora abre perfectamente desde el centro hacia la derecha. Para Gary Lineker. Sigue Lineker. Venga Lineker. Entra por el lateral. Sigue Lineker. Y para el portero Pedro. King Tret Mesas Pantos. King Esjugadeta de piu. Bueno, pero hay rebajas en Mueles de la fábrica. En todas las secciones. Steel Jova, el despacho actual y Queen Eibane. Son las rebajas del confort. Ejemplos. Un comedor modular por 107.500 pesetas. O un puente nido por 44.900. Por cierto que apunto hasta Lineker remarcar de puente. Porque cuando abre las patas el portero este. Da la impresión que fuera el Mora de los peores tiempos. Que le colaban la pelota por debajo de las piernas. Perdona, Mora o Artola. Porque no sé cuál era peor. De Artola. Rocafort 142. Ha caído al suelo ahora un hombre del Gijón. Y el árbitro creo que interpreta falta de Serna. Esta falta sí que es muy peligrosa. A dos metros fuera del área. Confiemos de nuevo en San Caíspa. Antes pinchamos la cuya de Caíspa. Y su bizarreta detuvo perfectamente. Cada vez hay más banderas detrás de su portería. Esto parece un bazar cutres al chichero. Como diría el Oscar. La falta es peligrosa. La barrera se forma. Lanzamiento ahora. Y vuelve a atrapar. Que ahora no vale. Se repite. Ahora se repite. No se ponen de acuerdo. Y esas cosas de Loisio no da órdenes. Pero ha estado bien Subi. Loisio, Loisio. Mándame. Mándame todas. Pero qué dice. Lanza Narciso. Y vuelve a parar. Muy bien. Subi Zarreta. Qué portero tan seguro. Sin duda. ¿He visto en directo una repetición de televisión española? Sí. ¿Has visto? Rep, 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 rep. Exactamente igual. Oye, te compras unos cacahuetes para que te vayas. Me hagas comer. Sí, hombre. Claro. Te trayendo la segunda parte de los cacahuetes. Bueno. Bueno, el teléfono de Elbe es 4, 2, 3, 8, 2, 4, 3. Línea directa con el equipo Elbe. El auténtico líder. Mira el líder Eusebio. Mira Eusebio cómo se mete. Lástima. Qué pena. 4, 2, 3, 8, 2, 4, 3. El equipo Elbe es el equipo que más golea. Como el Barça. Elbe, el equipo que encabeza la clasificación. Se quería meter Lilliger entre una nube de un par de jugadores. Finalmente no tuvo opción al regate. Y es ahora de nuevo Villa quien conduce el contragolpe del Sporting. Sigue conduciendo Jiménez. Corta a Loisio. A Loisio, al terreno de nadie. Porque vuelve a controlar Morán. Y Morán al porcero, su bizarreta. Espera, cabe la bolsa, ¿eh? Ahí. Pero hombre, teniendo marisco y pescado en canra. Y buen vino. Y jamón de jabugo. Al carré maquinista número 17. La Magda y en David Trin, dos vagadas cada día. ¿Qué te han costado? ¿Eh? Espera, ¿eh? Ay, madre. El que va ser la tariga més antiga del Port es avui un restaurant... ...tempra, en un lloc día a día más confortable. Per dinars o sopars íntims intransferibles. Can Ramonet, el més fresco. ¿Está bueno? Ay, están muy tostados. ¿Dónde nos has comprado? Aquí abajo en el bar del Sporting. Cacahuete el granero. Cacahuete... ¿Qué te han costado? El granero. ¿75? Ah, no me gusta. Están maravillosos, amores. Johan, ¿quieres cacahuete? Hombre, si bajáis... ¡Dá ese Cárdenas! ¿Él quiere cacahuete? ¿Eh? ¡Dame! Están muy quemados, ¿eh? Oye, ¿cacahuete o no quiere cacahuete? ¿Y si están buenos? Sí, te voy a tirar uno. Baja, baja. Tira, tira. Ya el Charly que lo viene. Cuidado que empieza el Sporting por la banda derecha. Sigue Villa. Lanzamiento largo hacia el segundo poste. Intenta jugar ahora Narciso de nuevo. Es Villa quien pretende jugar frente, atrás, derecho, sujetado por Aloysio. Hace dos recortes Villa. Sigue presionando. Y córner, no. Finalmente no ha sido córner de Aloysio. Hizo un efecto extraño en esférico. Y ahora Villa persiste en su intento de driblarle. Y Aloysio cede definitivamente córner. Tenemos más datos que demuestran que Moran es Moran, ¿eh? Sí. Moran cuando era pequeño le pidió a su padre, papá, quiero un traje claro. Y le dice a su padre, no me sale de los cojones, ¿lo quiere más claro? Y después no lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiende, Moran? Pero qué burro eso, pero qué burro. El lanzamiento de córner se resolvió favorablemente para su bizarreta. Jevil le compra su piso, torre y apartamento al contado. A su justo precio. Y si no quiere cobrarlo al contado, Jevil le transmite su venta. Jevil 207-1700. 207-1700. Menuto 22. El Barça gana por 0-2. Y la segunda parte ha bajado bastante su nivel, porque el Barça se conforma con el resultado, aunque sigue dominando. Y el Gijón no hace nada, la verdad es que no hace nada, para conseguir reducir las distancias. El Barça domina en todo momento con tranquilidad la situación del partido. Villa, más activo en la segunda parte, cede a Araña. Javi Cárdenas, ¿estás en algún lugar de la tribuna, en algún lugar del gol norte? ¿Qué hay? Estoy aquí en la tribuna, junto al público. Ya, ¿y el público cómo respira? ¿Está muermado, está dormido, pica gritos? ¿Qué hace? Pues sí, el público. Ah, lo que tú dices. Fui a muermado. Oye, ¿qué te parece hacer el partido? ¡Gracias! Bueno, pues un partido yo creo que Barcelona se ha hormigado completamente. Tresporti, yo ya lo ves, Tresporti, creo que ha perdido. Pero no ni me dice, ¿eh? Yo soy de Barcelona. ¡Uy! Bueno, de acuerdo, muchas gracias. ¡Qué mala pata! ¡Qué pata! ¡Qué pata! Bueno, Javi, a ver si podemos conseguir a un Coca-Colero para hacer nuestro ranking de precios de las Coca-Colas. A ver qué precio piden por una bebida refrescante. Enseguida. A ver. Perfecto, vamos así a completar nuestro ranking. Vamos a ver ahora Eusebio, Eusebio sobre Vaquero. A recordar que en San Sebastián estaban a 200, en Málaga a 150 y en el campo del Barça a 175, parece que es, ¿no? Intenta jugar ahora Chiqui por la izquierda, ha sido sujetado. Y el árbitro que no enseña tarjeta, pero que se dirige con mala cara al defensor esportequista. Radio Club 25, Forza Barça. Afonso, explico los del Bar, ¿eh? Gane su partido contra el riesgo. Caíspa le ofrece un servicio de seguros de primera división. Caíspa, y más que seguros. Pregunta corta y rápida, ¿cuánto vale una bebida refrescante? A ver, me pregunto muy rápidamente, ¿cuánto vale una bebida refrescante? 125 pesos. ¡Uy, qué barato! ¡Es el récord! Un momento, Javi, pregúntale si hay botellines de licor, que lo he visto antes. ¿Pregúntale si hay botellines de licor? Sí, sí, claro. ¿Está permitido en un campo de fútbol? Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Muy bien. Sí, además, además, se dan con envase de práctico. ¡Uy, uy, uy, uy! Oye, Javi, pregúntale qué licores hay, si son ginebras o whiskeys o qué. Lo he partido. Pero parece que ahora... A beber cambio en el Barça, ¿eh? A beber cambio en el Barça, el hombre se ha ido ya del licorero, pero ha manifestado que está muy convencido de que se puede beber licor a todas horas aquí, y debe haber unos botellines diversos que los sirven después en vaso de plástico. 225, uno de los campos con el precio más barato, cuando controla el vaquero, jugándola en profundidad para Julio Salinas. Hace la mono jugada, se va por la punta izquierda, parece que está aprendiendo y a jugar con la izquierda, es increíble. No, 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 no ha aprendido, no ha aprendido, no ha aprendido. Es que solo lo hace una vez, ¿eh? No ha aprendido, solo lo ha aprendido. Solamente una vez, y ahora un segundo cambio en el Barça, aprovechamos para darles las direcciones de Monza Motors, Marina 312, Casanova 220, Avenida Borbón 54, y Avenida de Roma número 38. Sale amor, ¿no? ¡Que no suelo en su vez! ¡No, no, no! ¡Escóltame una cosa! ¡Cruiz! ¡Eh, señor! ¡Cruiz! ¡Johan! ¡Homé! ¡Johan! ¡Fa un cambio! ¡Solo a Ale Sanco! ¡Fa un otro cambio! ¡Solo a amor! ¡Muy bé, homé! ¡Muy bé! ¡Voy a apuntarlo! ¡Johan Cruy! A Marta le gusta, a su mujer le gusta amor. ¡Muy bé! ¡Muy bé! ¡Tú ves, Fenn, que ya te trobarás! ¡Vame! ¡Ahí, vale! ¿Puedes estar? Hablar con Julio Salinas, viene hacia aquí. Si estáis un momento de conexión. No, 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 se ha metido en el banquillo. Julio, no puedes estar en el banquillo, ¿eh? Atención, porque Julio Salinas parece que no se va y se mete en el banquillo de momento. No puede. Sí, eso parece, pero no está permitido. Sí, ahora lo echan, ¿eh? Oye, pues acaso a ver si tienes morro y le dices, oye, Julio Salinas, ¿se puede saber que haces en el banquillo si no puedes estar? Es que no le permite estar por el campo, ¿eh? Era una broma. Bueno, Monza Motors, allí tiene el Alfa 164. Sencillamente nada común. Dirección asistida, aire acondicionado y el precio una maravilla. 2.442.325 pesetas. Solo, solo, solo en Monza Motors, naturalmente. Mira cómo juega un avión. ¡Venga! ¡Oh, oh! No, eso parece una moto cutre, más que un coche magnífico de Monza Motors. El árbitro tiene reflejos, ¿eh? Ha sabido agacharse fenomenalmente. Sí, sí. Antes ya le han dado la pierna, pobre árbitro. Hoy digo pobre porque nos pita un penalti a favor, ¿eh? ¡Qué bien juega Chiqui! ¡Qué bien juega Chiqui! ¡Qué bien juega Chiqui! Y paró Pedro después de tres regates consecutivos de Chiqui, de un rebote raro que hizo un extraño. Pero finalmente el portero, que tiene ahora todos los rollos de papel higiénico detrás de su portería, porque debe estar cagao. Porque es un portero que está cagao, evidentemente. No están usados, ¿eh? ¿Cómo que no están usados? Oye, hoy yo creo que se dan todas las circunstancias para que vuelva el gol típico de amor tras un remate de cabeza de Alessanco. Efectivamente. Pero Alessanco está más retrasado. Hoy finalmente no juega en el centro delantero. Oye, está pensado. Está pensado. Ahora vamos a hacer cambios y va a subir Alessanco arriba. Vamos a meter gol de amor típico. Ay, amor, amor. Por cierto, Johan, tu mujer va a comprar al Prica. Tu mujer, Dani Cruyff, asiste habitualmente al Prica con las ofertas de 3x2. Prica, Prat y Prica, San Adrián. Ahí está, ahí está. Porque he dicho, bueno, hay que aprovechar oferta. He dicho, ya quedan 3x2, vete a Prica. Bueno, pero tú cómo le has explicado a tu mujer, Dani Cruyff, que tú te llevas 3 y pagas solo 2. Yo he dicho que vaya a comprar 3 y pague 2. Y ella ha comprado 2 y ha pagado 3. Pero vale, pero tu mujer le ha perdido o qué? Está, mira, no nos hemos entendido, pero ya está bien para otra vez. Ya, ya, ya. Hay que pagar 2 y llevarse 3. Pero no pagar 3 y llevarse 2. No, no, no. Y parece que si yo cosa de idioma y no lo entiendo bien. Bueno, y otra falta ahora más lejana. Es la decimocuarta falta que se produce en el mismo sitio. Ahora han optado por hacer una gili falta. Menos mal. Que ha despejado perfectamente el defensa del Barça. Son realmente aburridos los jugadores del Sporting. Es que no chutan, ni pasan, ni hacen absolutamente nada. El Barça controla perfectamente. Y lo que nos hace mal es no ver más goles. Verlos con óptica de Vilares. Pero ver más goles. Queremos narrar más goles. Lanzamiento ahora para Lezanco. Lezanco despeja de Sanco sobre Amor. Sin embargo controla Joaquín. Frente, lateral, izquierdo del área de castigo. Persiste ahora Joaquín en su intento de centrarlo. Hace en estos momentos. Hay una jugada de remate que detiene perfectamente su bizarreta. Que lanza muy rápido sobre Vaquero. Quiere solventar su problemática de oído. Óptica Vilares de profesionalidad, experiencia, tecnología. Vilares de ofrece la solución profesional apropiada al precio más ajustado. Veremos si Aloysio está bien del oído o no. Que Johan le grite a ver si Aloysio responde. Aloysio, Aloysio, ¿me oyes bien? Aloysio, ¿oyes? Oye. Falso, no, no oye bien, ¿eh? No oye nada, ¿eh? Grita más. Aloysio, muévete derecha, izquierda. ¿Oyes? No, no oye, tiene que ir a óptica. No oye nada. Este hombre necesita rápidamente pasarse por óptica Vilares. Valle de Sempera, 60, sin y gabinete óptico en Vallespear, 33. De base juega en defensa. Yo no es el Sporting quien domina. Johan, dale, dale Ángel Mur, este aparatito para el oído. Se lo tiro, ¿eh? Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Cojo, cojo, cojo. Bien, bien. Tíraselo Aloysio ahora. Toma, toma. Vale. Que se lo ponga. Uno pa' ti y otro pa' ti. Sí. Y se guarda para cuando acabe el partido. Vale, grítale ahora, Johan, a ver si lo oye. Aloysio, ¿oyes bien? Sí. Ah, ¿ves? Vale, ya era hora, hombre. Muy bien. Venga, Paquero. De centro hacia la derecha. Para Lineker. Lineker tiene que sortear a su oponente. Sigue Lineker. Muy bien, Lineker. Venga, Lineker. Sigue Lineker. Jugando de extremo a extremo. Va a centrar. Corner. Corner, corner, corner. No está mal. No está mal. Lineker parece que va recobrando la punta de velocidad que le hacía falta en los últimos partidos. Dígame, por favor, hombre. No interrumpa ahora. Mire que un niño le dice al otro. Mi abuela ha echado a echar el lobo. Dice, anda ya. Viste a lobera. Abuela, ¿cuánto tiempo ha hecho que no ha hecho el ñogo ñogo? Y la abuela ha hecho... ¡Uh! ¡Oh! El momento de Eusebio del córner. Va remató el vaquero de cabeza. El frontal de la línea pequeña. Despeja la defensa del Sporting. Prosigue ahora vaquero. Vaquero tiene que desintoxicar de nuevo jugando ahora para la punta izquierda. Atención. Ahí se dispone Chiqui Miguel y Sena a centrar. Lo hace en estos momentos. Salta de Sanko. No lo consigue. Ahora le toca la pelota a la cabeza de Lineker. Vuelve a jugar milla. Milla brilla. Lástima. No había absolutamente nadie. Unas gafas. Milla. Milla. Gafas. Óptica Villardale también. No había absolutamente nadie. ¡Milla! Mira bien. Mira bien. No había nadie. No había nadie derecha. Valil vesteix l'hompa. Valil tofarés la moda Sportwear. Moda vestir texans. Y ahora la primavera ya es a Valil. Porque Valil et presenta la seva happy primavera. Valil a las galerías Turó. A las galerías Piu. Valil a la avenida. I Valil al carrer Bucaria. La moda jove al barri vell. Si te agrada vestir bien, Valil té l'estil. Valil, ¡quín estil! Faltan 15 minutos para que termine el partido. Faltan 15 minutos y el Barça sigue dominando. Es el indiker quien mete para amor. Amor muy inteligentemente sobre Vaquero. Sigue Vaquero. Tiene que salirse del área. Juega para el indiker. ¡Ventra el indiker! Y despeja finalmente el jugador Jiménez a córner. Un nuevo saque de esquina. Es posible que consigamos el tercer gol aquí ahora. Falsa de la Viene. Viene 0-3. ¿0-3? A ver. Viene. Bueno. 0-3. A ver si podemos conseguir. Crucemos los dedos. Tomemos el chicle de Biodramina para no marearnos. Porque el tercer gol está al caer. Atención a Biodramina. Atención a Eusebio. Y usted mañana no olvide. No olvide la Biodramina. Vaya usted a la farmacia de la esquina. Pero cómprela, por favor. Nacimiento ahora sobre... Vaquero. Oh, vaquero, vaquero. Fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego. Es que realmente mañana si no le van a poner el coche hecho un desastre. Le van a poner la tapicería perdida. Y además es desagradable preguntar siempre. ¿Cómo vais los de atrás? Y primero se oye. Bien. Y después. ¿Cómo vais los de atrás? Blanco. Y después. ¿Cómo vais los de atrás? ¿Cómo vais los de... Lo peor de atrás, ¿cómo vais? Lo peor sabes que es el olor. El olor. Después es un olor. Radio Club 25, Forza Barça. Ispa, más que seguros. Caíspa, más que seguros. Y hoy la expedición de Radio Club 25, Forza Barça y Caíspa, regresará contenta y alegre de la mano de viajes casals a Barcelona. Será mañana por la mañana, con la misión cumplida de llevarnos los dos puntos. Y el equipo más odiado del Sporting, que es el Oviedo, mañana podría hacernos un pequeño favor y empatar en el campo del Real Madrid. Bueno, el Oviedo y el Madrid, porque aquí... Si los oye ni lo piense. Alfonso, ¿tú no sabes que aquí en este campo fue donde nació el auténtico así, así, así ganar el Madrid? Sí, sí, sí. El así, así, así ganar el Madrid. Nació aquí, efectivamente. Javi, ¿pasa algo en la tribuna? ¿Hay algún mareado? ¿Hay algún moribundo? ¿Hay alguna persona descontrolada? No, lo que hay son personas que acerrerían, como este señor. A ver, ¿usted por qué se va allá de partido? ¿Se van? Porque cansé. Porque se cansó. ¿Usted es del Sporting? Sí, de toda la vida. ¿Y da juego del tío y todavía del Sporting? Bueno, no hay mucha diferencia. Cuidado, 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 cuidado. Parado de Vizarreta. He sido. Bien, bien. ¿Bien o mejor que Madrid? Es que no viene el Madrid. Menos mal, menos mal. Menos mal. Pero qué curioso que la gente ya se vaya cuando faltan todavía 15 minutos. Javi, ¿es un caso aislado el hombre este que emigra o son otros los que ya empiezan a desfilar cuando faltan 13 minutos todavía? No, hay bastante gente que empieza ya a desfilar por los aidaños de Estad de Molinón. Como, por ejemplo, este señor. A ver, ¿usted por qué se va antes de que haga el partido? Me voy porque ya es tarde para mí. Claro. Ya es tarde para él, la mujer le pega. Arribando el festival, Cava Capital Vidal, normal, un Bruna Tour tres años que es auténticamente espectacular. Capital Vidal es el Cava artesanal. Muy bien el juego del Barça. Venga, Villa juega para Roberto. Roberto para Chiqui Miquelistain dentro del área. Quedó el Chiqui Miquelistain y el árbitro indica que se levante. Que no sabe caer, ¿eh? No, pero ahora no es que no era penalti, ¿eh? No, pero estarás conmigo que el Chiqui tampoco se tira. Tampoco sabe caer bien, no. Ninguna maravilla. No, no, tampoco sabe caer. Los jugadores del Barça, la verdad, que son muy torpes cayéndose. Faltan 12 minutos. El resultado es de empate, de empate, de 0-2. Pero queremos más goles. Qué susto. Ah, sí, qué susto, evidentemente. Estoy a loco también. Debe ser la sidra. Claro, por cierto. El síndrome de inmunodeficiencia. Hemos de hablar de los guarros que están aquí en los bares. Ay, sí, por favor. Echan la sidra a un punto de impresionante. Y cuando queda un culito de sidra al vaso, la tiran. No, 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 no la tiren. No la tiren. Hombre, que se puede aprovechar que esto cuesta de caro. Pues que yo no entiendo como lo veo en eso. ¿Cómo es posible? Y claro, como queda todo el suelo mojado de sidra, ponen, ¿cómo se llama esto? Serrín. Serrín, exacto. Y esta que parece una cuadra. Ay, cabezas de chorlito, que va la ven. A ver, Sanco, pásala su bizarreta, pásala. Otro vasco como tú. Pero hay que ver cómo se pone Chorri Pujol, Dios mío. Este es el suelo de un bar de aquí. Sí, una guarrería de mucho cuidado, ¿eh? Ahora quiere jugar amor sin fortuna. Tampoco lo hace vaquero. El medio campo del Barça no tiene el gas del principio. La auténtica pena. Ahora es Serrín. Serrín juega para lo iso. La vitelica falta. Las mejores rebajas están en Muebles la fábrica. Conjunto apilable, 73.000 pesetas. Sofá cama, 39.900. Dormitorio matrimonio alacado en blanco con detalles en negro. 128.000. Es un dormitorio como el árbitro. O sea, es detalles en negro. En negro. En blanco, pero es al revés el árbitro. Juega muy bien vaquero. Vaquero perfectamente. Era para Roberto. ¡Es la Roberto! ¡Fuera, fuera, 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 fuera. Entraba en carrera y la pelota de Roberto fue a dar a una bandera española, que no sé exactamente qué es lo que pinta esta bandera española aquí detrás de la portería, pero el caso es que está ahí. No sé si ves una bandera española aquí en el centro. Tiene como dos tenedores cruzados. Bueno, es como un símbolo de la muerte, pero un poco gastronómico. ¿Y aquello que pone alcohol? ¡Es como la buena cuina! ¡Ah! ¡Es como la buena cuina! Bueno, los Ofastres y Dosplazas están por 194.000 pesetas. En las mejores rebajas, las rebajas del confort. Rocafort 142, Rocafort 142, King Confort. Y el Barça confortablemente juega la zona de defensa. Ahora por mediación de Milla. Milla pretende enviar sobre Eusebio. Eusebio ahora jugando para Lineker. Tiene tendrón por delante. Lineker sortea un contrario a Joaquín. Sigue Lineker. Se va hacia el centro. Son cuatro delanteros del Barça. Le pedía la pelota a Roberto. No le ha visto. El Barça controla por la punta izquierda. Ahora reclama al esférico Amor. Tampoco le ve Chiqui. Chiqui no sigue por Amor. Amor busca posición de tiro. Sigue Amor. Lástima tenía tres hombres en frente. Y ahora Vaquero se quejaba de que no soltó la pelota con anterioridad el jugador de la campera. Una auténtica pena porque eran cuatro hombres del Barça totalmente desmarcados para conseguir el tercer gol. Ahora controla muy bien Eusebio. Eusebio para Serna. Y Patadón. Toma Patadón. Hace la demarcación de Vaquero. Frena bien el esférico Vaquero. Lástima que se cruza un jugador del Sporting Radio Club 25. Forza Barça. Caíspa. Más que seguros. Por favor, hombre. Ahora no. Es que está uno del EPE. Del EPE. Bueno, va, pero rápido. Hay dos que están intentando arrancar una moto. Y no va. Y uno dice, no le falta la gasolina. Dice, no, te lo acabo de poner. Pues entonces le falta la piedra. Con pedero. Como si fuese un mechero. ¿Tú sabes si los ordenadores se lo van con piedra? Imagino que no. No, no, no. Te aseguro que no. Con piedra lo puedes romper. Ya. Pero nada más. Bueno, pero el EPE es el equipo que avanza hacia el futuro. Con el EPE tú mandas. Ordenadores el EPE. El mando en tus manos. Evidentemente el Barça juega de forma ordenada hoy. Con absoluta tranquilidad. Javi, la gente sigue marchando del campo del Molirón. Están ya cenando, bebiendo la sidra. ¿Qué es lo que hace? Sí, la gente ya se está abandonando el estadio. Y ha dado mucho más que antes. A ver, pues conmigo usted. ¿Por qué se va ya desde que acaba el partido? No me gustó Sporting nada. No me ha gustado nada Sporting. ¿Usted es de aquí? No, no soy de aquí. ¿Se nota de dónde es? Yo soy de Siria. ¿De Siria? ¿Cómo funciona de un partido de fútbol? Sí, yo siempre hago a ver Sporting. Vaya, se va a ver que tiene dinero, ¿eh? Sí, bueno. Muy bien. Esto es todo el momento. Voy hacia abajo. Voy a conectar con el árbitro del partido. A un Moro. Va y le pregunto a un Moro. Perfectamente. Fue ahora Vaquero. Vaquero intenta enviar hacia la derecha para Eusebio. Dice, usted no es de aquí. Una voz de Moro, el hombre. Lanzamiento de Eusebio. Largo, lástima que no llegó a Roberto. Y ahora el árbitro interpreta falta del Barça en ataque. Bueno, ya que estoy aquí, soy Siri. Y de paso tengo una alfombra para venderle. Amaro, 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 Amaro. Javi, ¿te ha intentado vender alguna alfombra el Moro S? ¿Algun reloj, algún collarín, alguna rádio de estas de tipo andorrana? Bueno, en el momento no vende todo vender nada como este señor. A ver, ¿usted por qué abandona el estadio tan pronto? ¿Qué? ¿Usted por qué abandona tan pronto esta? Mal. 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 Mal por qué? No, yo, yo de los oídos, no. Ah, este que no, este de los oídos. ¿Le pregunta un sordo o qué? Le pregunta un moro, le pregunta un sordo. Este hombre es un gafé. Diners molt especials de Can Ramonet del Carrer Mequinista número 17. El millor peix, el millor marisc per Nils de Gabugó. Paelles per no oblidar-les. Botega propia, la Magda i en David trien dues vegades cada dia. El millor per vostè. Accés molt ràpid per Via Icària i pel cinturó del litoral. Per dirà com a casa, ben servit i sense problemes, Can Ramonet del Carrer Mequinista número 17. Oye, a esta aficionada del Quijón podríamos recomendarle Òptica Vilardell. Claro, otro aparatito para la sordera. Otro aparatito para la sordera. Javi, ¿es posible preguntarle a alguien que no sea ni sirio, ni moro, ni sordo? ¿Alguna cosa? Vamos a intentarlo muy rápidamente. En unos momentos te pido pasos. Bueno, hay una falta que va lanzar ahora Joaquín. Lo hace entreteniendo un poquitín el juego. Jevin, ¿quiere usted cambiar de piso? Pues Jevin tiene el piso que usted está buscando. Jevin, 207-17-00. 207-17-00. El Quijón que está aburriendo las ovejas. El Barça que se conforma con el empate a dos. Ustedes que escuchan Radio Club 25. Y Vaquero que envía la pelota ahora para... Amor, un segundito. Amor juega ahora en profundidad para Wittgenstein. Le reclama al esférico Lineker. Venga, pásasela, pásasela. Intenta jugar chiquisela, fuera de banda. Adelante, Javi. A ver, ¿usted por qué la anda en la estadio tan pronto? Bueno, porque estoy viendo que el juego que no da rendimiento suficiente como para detener al público. Porque está la cosa muy anodina, muy insulsa. Oh, qué bien ha hablado, anodina, insulsa. Oh, qué bien, qué bien ha hablado. Oh, qué bien ha hablado. El Falso. Sí. Yo conozco este... este es ciego y manco. Ahora quiere chutar millas desde muy lejos, directamente a la derecha del portero, Pedro. Radio Club 25, Forza Barça. Oiga, celebre un encuentro con Caíspa. Ganará con toda seguridad. Caíspa, más que seguros. Caíspa, más que seguros, muy segura. Lo Iso, lo Iso quiere jugar a la par, Eusebio. Y en Monza Motors están todos los coches Alfa Romeo. Por ejemplo, este Alfa 75800IE, con inyección electrónica y 122 caballos que van como la auténtica seda. Ahora quiere jugar el Gijón como una seda. Veremos qué es lo que hacen. Son tres hombres en la frontal del área. Ahora se incorpora Moran, Jota Moran, muy mal a la izquierda del cancerbero, su bizarreta. Es Moran. Marí de 312, Casanova 220, Avenida Borbón 54 y Avenida de Roma 38. Son los coches de Alfa Romeo que te están esperando en Monza Motors. La red Alfa Romeo más extensa de Barcelona. No saben ustedes que el otro día a Moran le impusieron dos medallas. Una por tonto y la otra por si la pierde. Ay, 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 ay. Minuto 40, los chistes se suceden respecto a Moran. Javi, al próximo que le preguntes, le dices que qué va a cenar hoy. Si va a cenar realmente algo o estará muy triste por la derrota de 0-2. Me pregunta, ¿tú vas a cenar algo? ¿Cómo que no? Me dice que no, es una mujer, no estoy haciendo ningún tipo de... A ver, este crío... Oye, ¿tú vas a cenar hoy? ¿Eh? ¿Tú qué vas a cenar hoy? Nada. Nada, nada. ¿Qué estás a dieta? Sí. Sí, dice que sí. Bueno, de momento, quizás el jugador... Muy bien, muy bien. Son dos ya los que no cenan por la derrota del Sporting. La cosa está poniéndose mal para ellos. Son como los del Barça. Yo recuerdo de pequeño es que me iba a la cama cuando... Hombre, lógico, lógico. Bueno, jugador chique en la segunda parte de momento, ¿quién? Porque hay varios jugadores que están aquí luchando por un puesto. El Barça en la segunda parte bajó bastante, pero a lo visio sí que se confirma como uno de los destacados. Te iba a decir que en la segunda parte habría que destacar la defensa, que ha estado bastante ordenada. Sí, sí, sí. Y ahora una cantidad de petardos empiezan a tronar en la parte del gol norte. Gente como tú, Chik Sankugá, Chik Barcelona y Chik Moulins. Veremos después, según Johan Kritt, quienes son los merecedores de los tres puntos, dos puntos y un punto de Chik. El Sporting exacta por la derecha. Atención, que se cruza muy bien Miña y envía para Amor. Amor intenta conducir el contragolpe. El Barça juega ahora con dos puntas, Chik Ibenstein y Lineker. Ahora juega Vaquero, cruza Raya, medio campo, se desmarca a Eusebio. Muy bien, le ve ahora, sigue a Eusebio. Venga Eusebio, tiene que aprofundizar Eusebio, tiene que meter para Lineker. Se va Lineker, no le ve, no le ha visto, no le ha visto. Se desmarca ahora Vaquero. El Barça demarcar el tercer gol. Claro, tres y dos, evidentemente, hemos demarcar el tercer gol. Hemos marcado dos, pero al menos que nos llevemos tres. Algo de la cerrar, te plica, plica, se le diría. Juega ahora Loicio. Entra Loicio. Quiere rematar Roberto, Roberto para Vaquero. Chute Vaquero. Y ahora vamos a entrar a Amor y atrapa al portero Pedro. Vaquero, hostia, lanzamiento de Vaquero totalmente, solo prácticamente desde el punto de penalti. Vio en el poste. ¿Falsa? ¿Estaba previsto? No podía ser, no era suerte de vaquero. Hombre, no podía ser, pero es como prica, tú, marcamos dos y nos llevamos tres, caramba. También es verdad. Hombre, por el amor de Dios, era un gol prácticamente cantao, eh. Se producía el minuto 42 la jugada. Qué auténtica pena. Lo hemos visto clarísimo con Óptica Villardel. Porque en Óptica Villardel corregimos perfectamente las necesidades visuales. Resolvemos todas las problemáticas. Disponemos de lentes de contacto para cada necesidad visual. Óptica Villardel, lo nunca visto en base de San Pérez, 60 sim. Y gabinete óptico en calle Vallespierre, número 33. El Barça va a demarcar el tercer gol. Venga, que se desbarque Roberto. Ahora intentaba jugar desafortunadamente a Lesanco. Dejó la pelota muerta. Qué elegante es a Lesanco. Y tú, tú fíjate. ¿A qué viene esto ahora, Arus? Qué porte. No, porque tengo que hablar de Balín. Ah, vale. Pero es que veo a Lesanco y digo, este chico podía ser modelo publicitario perfectamente. No, 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 perdona, perdona. Porque las prendas de Balín no se llevan por fuera del pantalón. Eso es verdad. Y a Lesanco últimamente la desante dejado, ¿eh? Bueno, se lo preguntaré a los señores Balín a ver si se lleva o no se lleva la prenda por fuera. Pero de momento nos quedamos con las direcciones. Galerías Turó, Galerías Pío, a la avenida en dos tendas y Balín al carrer Bucaría. La moda joven al barribe, ya lo sabes. La primavera, Balín. La seba, happy primavera. Sí, te agrada, vestibé, Balín, telestín, Balín. ¿Quién estén? Este Pedro Portero me recuerda a otro Pedro ya. Pedro, pica piedra. Y Johan que sigue dando gritos a los jugadores para que marquen el tercer gol. Un hombre elegante de Balín, Johan Cruyff. Estoy nervioso, estoy nervioso. No me hacen caso. Venga, grita, grita, grita que puedo ver el gol. Venga, el tercer gol. Venga, Roberto, Roberto, ábrela. Venga, Roberto. Venga, Roberto, lástima. Qué pena, hombre. Qué lástima. Dale antes, dale antes. No pienses más. Primer toque. Milla hace así. Todos jugamos con Milla. Qué explicaciones más extrañas. Bueno, el Barça sigue sin marcar el tercer gol, pero estamos ya en el minuto 44. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Mire que un sordo mudo estaba muy contento porque le habían cambiado la muda. ¡Cancete! ¡Oh, lo que faltaba! Un sordo mudo que se vaya a mirar de ahí. Bueno, no, sino que ya es un poco sordo me refiero. Un poco mudo. Déjalo. Sí, sí, no, 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 no puedo arreglar nada. Bueno, el Sporting quiere marcar el primer gol, pero evidentemente están hoy desafortunados. Hay cuatro defensas de la Barça en línea. Ahora juega por la punta derecha del Sporting. Narciso pierde la pelota que se va por la línea de fuera de gol y no pasa absolutamente nada. Radio Club 25, Forza, Barça. Caíspa, más que seguros. Hoy Caíspa de Comadonga ha funcionado, ¿eh? Hombre, Caíspa de Comadonga ha sido una cosa increíble. Claro. Es como la Virgen. Sí. Me imagino yo a la Virgen. Habrá que ir en peregrinación, entonces. Hombre, no lo sé, pero es la Virgen de Comadonga y la Virgen de Caíspa. Claro, claro. ¿Dónde estás, Javi Cárdenas? Estoy aquí en torno del Estudios esperando a que salgan los jugadores. Si te parece, puedo contactar con Enrique Castro Quini. Ah, bueno, vale. Pues pregúntale a Quini si hoy él hubiera resuelto más que todos los delanteros del Sporting. En el momento está hablando con el segundo de Johan Clifton y el Vinicius Lod. Enrique, ¿el Rostrad que te parece en el momento? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Hace tiempo no he visto jugar un equipo tan bien como está jugando el Barcelona al primer toque, corriendo muchísimo, ha hecho un gran partido. Puede ser que el Sporting esté acusando de la falta de nombre, por ejemplo, como tú, tan resolutivo en el área. No, cuando el contrario es mucho mejor que tú, pues se hace correr y se hace las cosas. Y hoy el Barcelona no se le puede pedir nada más que ha hecho un gran partido. Bueno, pues Quini tampoco hubiera hecho nada, como están ustedes escuchando. Se acabó el partido.